Bendiciones de lo alto familia Vamos a orar para que Dios nos guíe en la palabra que vamos a compartir Padre Celestial, en el nombre de Jesús levantamos su palabra Padre Y le pedimos Dios que sea usted permitiendo que el Espíritu Santo nos permita entender su palabra Para ponerla en práctica Padre En el nombre de su Hijo amado Jesucristo Por la unción del Espíritu Santo es Dios Amén y Amén Gloria a Dios, aleluya Aplausos a nuestro Dios Amén En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Aleluya Vamos a compartir lo que pasó en este lugar Estamos en Getsemaní Y como todos saben Jesús oraca Yo nunca me voy a olvidar cuando la primera vez leí estos versículos Me identifique con Jesús hermanos Porque muchos de nosotros hemos estado así Y a través de la palabra que vamos a compartir hoy Hermanos y hermanas Vamos a recibir la palabra para saber que hacer en los momentos difíciles En los momentos de angustia Busquen por favor lo que tienen Biblia en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 Libro de Mateo capítulo 26 versículo 36 Amén Gloria a Dios Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y así es la palabra Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní Jesucristo vino con sus apóstoles Con sus discípulos a un lugar A este lugar Vamos a decir así Amén Gloria a Dios Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Entre tanto que voy allí y oro Desen cuenta que el Señor Jesucristo fue un hombre de oración El Señor Jesucristo fue un hombre que dedicaba horas De horas a orar a Dios Esa es la palabra que cuando el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos Pasó la noche entera orando Así que cuando alguien nos critique que por qué oramos mucho No le haga caso El Señor Jesucristo fue un hombre de oración Y Él oraba largas horas No como palabras repetitivas especialmente Sino compartiendo con el Padre Todo lo que Él tenía en el corazón Amén Versículo 37 Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Yo nunca me voy a olvidar cuando yo leí estos versículos Porque nunca me imaginé que Jesús estaba angustiado en gran manera Él dice que estaba, dice, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Muchos de nosotros hemos estado así Angustiados, tristes De pronto por una palabra que hemos escuchado De pronto porque algo que teníamos en la mano ya no está O de pronto porque queríamos hacer algo y no podemos Nos ha pasado eso Nos ha pasado familia, nos ha pasado A todos nos ha pasado esto Amén Pero mira lo que hizo el Señor Jesús Entonces Jesús le dijo Jesucristo era un hombre sincero Él sacaba lo que hay en el corazón Nosotros no podemos sentirnos la super persona El super hombre y la super mujer No Si tenemos que pedir al hermano Hermano, ore por mí Hágalo, dígalo A mí me gusta pedirles a ustedes que oren por mí Es más, todo lo que, si estamos aquí Ha sido porque muchos oraron por nosotros Amén Y también porque ustedes oraron también Ustedes le pidieron a Dios Padre Supla para poder ir Supla para poder ir Amén Y uno de los testimonios era el hermano Gervasio Porque él no tenía que estar acá Amén Dios permitió que él pueda estar acá Y bendito sea el Señor Aquí está él Amén Porque yo sé que él le pidió de corazón Amén Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Amén Y él estaba triste por todo eso Pero él hizo algo Amén Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Amén Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de vista a copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Desencuente una cosa A Dios le gusta la unidad A Dios le gusta la obediencia Y a Dios le gusta la sinceridad Si algo está en su corazón Pídale al Señor las fuerzas Pídale a Dios la paz Que Dios le va a dar la paz Dios le va a dar las fuerzas Dios va a contestar a lo que usted le pide Pero lo que Dios quiere es Escuchar sus palabras Que salen de todo su corazón Amén Esas palabras quiere Dios Y si es posible Busque a otras personas También animar a orar Amén Porque cuando oramos los unos por los otros Amén De esa manera estamos dando pasos más grandes Para alcanzar la bendición Amén No tenemos que ser egoístas Solamente orando nosotros solos La oración tenemos que compartir Compartir la oración Compartir la oración Amén Porque es lo que hizo Jesús Y nos lo dio a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro así Así que no habéis podido velar conmigo una hora Yo nunca me voy a olvidar Que en una ocasión una persona me dijo ¿Por qué oran tanto ustedes? Yo no tenía mucho conocimiento de la palabra Y me quedé callado Pero entendamos esta palabra Jesucristo le dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora O sea eso quiere decir que él fue allá Oró una hora Y regresó ¿Verdad? Aleluya Jesús le dijo velar y orar Para que no entres en tentación ¿Cuál es esa tentación que muchas veces nosotros pasamos? La duda Que le ataca a uno El enemigo poniéndole palabras de desánimo De tristeza De depresión Esas son esas dudas Que nosotros en el nombre de Jesucristo Tenemos que reprender Porque si estamos aquí Mirando todos los lugares hermosos que hemos venido Yo tengo la certeza Que Dios le quiere dar aún más Aún más Aún más Aún más Estaba en un shelter en el año 2012 En un albergue Con mi esposa y mis niños Para nosotros era difícil Hasta comprar un heladito a David Andrés Pero Yo nunca imaginé Que sirviendo a Dios Y preocupándome por otros Dios iba a preocupar por mí Ese es Ese es el camino Que nosotros tenemos que seguir No solamente por las bendiciones No solamente Prea atención por favor Hace silencio Prea atención a la palabra Please Prea atención a la palabra Que es importante El servir a Dios No es solamente por las bendiciones Prea atención por favor Estamos dedicando Ok gracias El servir a Dios No solamente es por las bendiciones El servir a Dios Es porque le amamos Amén Amén Amamos Y muchas veces Dios permite que pasamos un desierto Para poder entender al Jesús Para poder entender al que está afuera Para poder entender a aquellos que están afuera Pensando en que la solución Pensando en que la solución es El quitarse la vida Pensando en que la solución es El divorcio Cuando esa no es la solución Dios quiere que oremos Y Dios quiere que en el nombre de Jesucristo Enfrentemos ese problema Amén Así como David enfrentó al gigante Goliath Amén Jesús Y Dios quiere que nosotros oremos Amén Oremos Jesús lo dijo así Aleluya Jesús les habló claramente Velá de orar para que no entrés en tentación Mira una cosa Cuando usted está escuchando la palabra Presta atención Porque Mira una cosa Cuando yo estoy predicando Un niño puede estar gritando acá Otro niño puede estar gritando acá Eso no me distrae Pero cuando una persona adulta Trata de Trata Trata de 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 poner oposición Ahí sí Ahí sí presta atención Ahí sí les digo Presta atención a la palabra Y no es que el diablo robe la bendición Amén Entonces Jesús les dijo así Velá de orar para que no entrés en tentación El espíritu de la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Jesús sabe Él en el cuerpo de nosotros sabe Por eso que Jesucristo Dejó esta enseñanza Para nosotros fortalecernos Amén Amén Versículo 42 Otra vez fue y lloró por segunda vez Diciendo Padre mío Si Si no puede pasar de mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez y los cayó durmiendo Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Y dejándoles se fue De nuevo Y lloró por tercera vez Aleluya Diciendo las mismas palabras Mire bien una cosa Esta es una enseñanza Que hasta que usted no tenga paz Hasta que usted no tenga tranquilidad Usted no puede parar de orar Amén Si el día de mañana se tiene una cita con el médico Y usted no tiene paz en su corazón ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ponerse a orar Amén Y no parar Hasta que usted tenga paz Ya cuando usted tenga paz Gloria a Jesús Gloria a Dios Que nunca me voy a olvidar La primera vez que fui a México El enemigo me atacaba Me atacaba Me atacaba La verdad es que no quería ir Pero En un momento yo me acosté boca abajo en la cama Y yo le dije Señor ¿Y ahora qué hago Padre? Y Dios puso en mi corazón Haga lo que usted sabe hacer Ayuno y oración Hicimos para la gloria de Dios 21 días de ayuno y oración Y fuimos tranquilos a México Y Dios nos abrió las puertas de México Y Dios nos respaldó en México Y eso fue algo hermoso Yo no me atrevo a dar un paso Simplemente a ayunar Simplemente a orar Amén Y hasta muchas veces Dios permite Que a uno le duela algo Para que se levante Amén Ustedes saben el dolor que pasé yo hace como 15 días Cuando estaba en Puerto Rico Lo que le pasó a mi hermano Eso fue duro Eso fue un golpe duro en mi vida Pero eso me fortaleció Amén Porque me permitió abrir los ojos más Y entender Que tenemos que estar atentos Dice la palabra El que esté firme Vigile que no se caiga Aquí no se trata de religión Aquí se trata de salvación Y de fe Aquí nosotros no estamos para mirar al hombre Aquí estamos para mirar a Jesús Amén Para esforzarnos Y vivir esta palabra Amén Esta palabra Guárdala en su corazón Esta palabra Viva Viva la palabra Amén No se trata aquí de religión Se trata aquí hermanos y hermanas de salvación Y de ser discípulos de Jesús Amén Terminamos así Y dejándole Se fue De nuevo Lloró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormí ya Él estaba tranquilo Fortalecido Dormí ya Y descansá Y aquí ha llegado la hora Y el Hijo del Hombre Es entregado en manos de pecadores Levantaos Vamos Ve Se acerca el que me entregó El fortalecido Le dijo Ya descansá Y él dijo Después que descansaron Levantaos Vamos Que acerca el que me va a entregar Cuando uno ora Cuando uno se fortalece en el Señor Hermanos y hermanas Eso nos ayuda Para nosotros De estar tranquilos De estar seguros Y acuérdese Que nunca estamos solos Porque usted no se imagina Los ejércitos de ángeles Que nos acompañan Amén Usted no tiene idea Amén Todos los lugares En los que nosotros estuvimos Usted no tiene idea Cuántos ángeles Estuvieron allí Amén Cuidando de cada uno de nosotros De usted De usted De usted De usted De usted De usted De todos Amén Amén Mira una cosa Vamos nosotros A pedirle a Dios Amén Que Dios nos permita Entender aún más Cuando Nosotros tenemos que seguir orando Amén Porque la palabra dice Orar sin cesar Dice la palabra Amén No es Tiene que ser la oración Una oración Así pequeñita Claro Yo entiendo las personas Que dicen Están aprendiendo ¿Verdad? Pero siempre trate De avanzar por más Avanzar por más Ahí mismo donde usted está Inclina su cabecita Que yo voy a dar Por ustedes Padre eterno Mi Dios Todopoderoso Desde aquí Desde Getsemaní Señor Yo levanto esta palabra Y oro en favor De cada uno de mis hermanos Padre celestial Amén Para que usted sea Obrando con poder Permitiendo Padre En el nombre de Jesús Dios mío Señor Que cada persona aquí Padre celestial En el momento Que esté pasando La tribulación En el momento Que esté pasando La prueba Usted sea mi Dios Amado Recordando esta palabra En el nombre de Jesucristo Para que la persona Se levante Alcance la sanidad Alcance la paz Alcance las bendiciones Alcance los milagros Para que usted Padre eterno Sea glorificado En el Hijo Señor mi Dios Para que usted Padre eterno Sea glorificado Dios mío En todo lo que esta persona Conquiste Padre Así se lo pido Padre celestial Sé mi Dios Amado Padre Que vamos a llegar A este lugar Ahora yo quiero Que usted ore En este momento Por aquel familiar Que a usted le gustaría Traer a este lugar Y usted se va a acordar Porque usted va a regresar Con aquel hijo Que está preso Con aquel esposo Que aún no No ha recibido a Jesús Con aquella esposa Con aquellos hijos Usted va a traer A toda su familia Porque Dios En el nombre de Jesucristo Ya está bendiciendo Sus finanzas Piensen Que es lo que le pide A Dios ahora Padre celestial En el nombre De Jesucristo Cada hermano Cada hermana Padre amado Dios mío Señora Usted le pide Y en usted confía Padre Lo que esta persona Le pide ahora Lo que esta persona Necesita hoy Dios mío Señor El milagro Está hecho Y usted conteste Padre celestial Permitiendo la sanidad Permitiendo el milagro En el nombre De Jesucristo Permitiendo la unión familiar La ayuda idónea Padre celestial Sea aquí un hermano Una hermana Que está soltero Soltera Y ora por la ayuda idónea Padre Usted ponga ese varón Para esta hermana Y una esposa Una mujer virtuosa Para el hermano Señor mi Dios Desde aquí oramos Por la restauración En la familia En el hogar Los hijos Dios mío Vengan a los pies de Jesús Desde aquí le pedimos Padre celestial Que los cielos se abran Sobre su pueblo Padre santo Declaramos largos años de vida Para servir a Dios Largos años de vida Para que esta mujer Vea su descendencia Señor mi Dios Sus hijos Sus nietos Padre celestial Sus nietos Padre Y les pueda contar Las maravillas suyas Padre eterno En el nombre de Jesucristo Le queremos servir Y declaramos largos años De vida de paz De alegría De prosperidad De gozo Dios mío Y de armonía En la familia En el nombre de su hijo Jesucristo Y con la unión Del Espíritu Santo De Dios Y el pueblo de Dios Dice amén El milagro hecho está Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Bendiciones Yo sé que usted va a volver En nombre de Jesucristo Yo sé que usted Que me está mirando allí Va a estar aquí Recibalo En nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Yo tengo un abogado Que me defiende Yo tengo un abogado Que me defiende Él nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde un pleito Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Yo tengo un abogado Que me defiende Él nunca está ocupado Siempre me atiende Él nunca pierde un pleito Todo lo gana Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa Saber su nombre Jesús se llama Gloria a ti Señor Aleluya Aleluya Mire que hermoso Cuidado que el carro Está pasando Va pasando ya Va pasando ya Va pasando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a hablar El Señor descenderá Pasando la gloria De Jehová Aleluya Allá en el Sinaí Allá en el Sinaí Amén 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 Vamos a eso Esperemos Allá en el Sinaí A ver si se la gloria De Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria De Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando la gloria De Jehová Si en verdad eres salvo Díame Amén Si en verdad eres salvo Díame Amén Si en verdad eres salvo Testifica con tu vida Si en verdad eres salvo Díame Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Perdón y aleluya No es para ti ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? ¿Quién es ese que da luz al alma herida? Y transforma nuestra vida con su amor Jesús Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? ¿Quién es ese que da luz al alma herida? Y transforma nuestra vida con su amor Jesús Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Gloria a ti Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vamos A ver A ver ¡A ver S-S-A-L-V-G-A-N-A-N-M-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-E-S-P-H . Aleluya 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 Gloria Gloria Dios jen en Amén Le Poderoso es nuestro Dios, el salva, el salva, poderoso es nuestro Dios. Con cruza y libre, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Nos vamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos unidos en la fiesta, el Espíritu que va a servir, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¿Quién dijo que no, que no habrá victoria? El salva ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victorias tenemos, aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria, el mundo ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victorias tenemos, aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Yo entraré a tus puertas con gratitud, a tus atrios con alba avanzar. Cantaré, este es el día que hizo Jehová, me gozaré porque me hizo feliz. Si me hizo feliz, si me hizo feliz, me gozaré porque me hizo feliz. Si me hizo feliz, si me hizo feliz, me gozaré porque me hizo feliz. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor! ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré a mi Señor! ¡Cuando los santos marchen ya hasta la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. ¡Alabaré, alabaré! ¡Alabaré, alabaré! ¡Vengan para aquí por favor! Chicos, miren, ¿se acuerdan? Esto es lo que llamamos, en latín, la llaman la iglesia del Pater Noster, la iglesia del Padre Nuestro. Acérquense, acérquense, acérquense. Esta gruta, que después construyeron una iglesia grande. Van a ver, está en varios idiomas, al final les voy a mostrar también en español, está la oración del Padre Nuestro. Jesús les enseña el Padre Nuestro a los discípulos en hebreo, en hebreo y en arameo, que son muy, muy parecidos. A mí me gusta, ya que estamos acá y no todos los días uno viene aquí, leerles y que ustedes repitan conmigo, el Padre Nuestro en el idioma original, que es en hebreo. No sé cuántos de ustedes habrán rezado el Padre Nuestro en hebreo alguna vez, pero aquí lo tenemos, miren. No sé, a alguna gente a veces le gusta filmar y todo, vayan preparándose los que quieran filmar. Yo lo voy a leer y los que quieran, lo hacemos entonces en la oración del Padre Nuestro, todos juntos, en hebreo, en el idioma de Jesús. ¿Estamos listos? Amén. Y la oración entonces comienza así, repitan conmigo. Abino, abino, asher, asher, bashamayim, bashamayim, yitkadash, yitkadash, shimcha, shimcha, yéase, yéase, retzoncha, retzoncha, ká'asher, ká'asher, bashamayim, bashamayim, uváárez, uváárez, lachmenu, latmenu, ten lano, ten lano, dávar, dávar, yom, yom, bayyomo, bayyomo, vesa lano, vesa lano, masá enu, masá enu, ká'asher, ká'asher, gam, dam, anachnu, 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 nasanu, nashanu, lechikenu, lechikenu, vealtavienu, vealtavienu, bema sa, bema sa, ki'im, ki'im, tatsilenu, tatsilenu, min haresha, min haresha, amén, amén. Chicos, en estas mismísimas palabras, es que Jesús les enseña a los discípulos cómo orar. Yo les sugiero, bien, en seguidita, vamos a entrar a una gruta, a una cueva. Del lado derecho, ahí es la cueva donde fue la enseñanza de estas mismas palabras. Del lado izquierdo, van a ver que quedaron restos de una iglesia bizantina del siglo IV. Cuando estemos abajo, si quieren, podemos orar al Padre Nuestro, podemos cantarlo, que con mucho gusto. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vengan, bajamos por aquí, nos reunimos adentro y después la salida es por el otro lado. Aprovechemos que no hay mucha gente, realmente están siendo de que no hay. Sí, realmente están siendo de que no hay mucha gente. Vamos a hacer una oración acá, amén. Vamos a hacer una oración. ¿Aquí? Sí, vamos a orar aquí. Amén. Vamos a orar al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás de mis pies. Amén. Amén, porque tú tienes el poder, y la gloria a Dios, y la gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, que hermoso, gloria a Jesús, pueden ir saliendo ya, amén, gloria a Dios, ángel, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son seis o siete horas menos Ahora son, vendrían a ser las casi dos de la mañana Tres de la mañana Our Father who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come, thy will be done In earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil, amen Amen Aleluya En ruso No Padre nuestro que desvazas en el cielo Sanificado sea en el nombre Ven a tu reino Hágase tu voluntad Y en la tierra resumen el cielo Dándonos solos Acá cada día Perdona nuestras respuestas Porque también nosotros Ardamos los primeros de frente No nos dejes caer en tentación Y nos dejes caer en tentación Y nos dejes caer en tentación Aleluya Aleluya Al contemplar los cielos Y el firmamento Y la gracia de siempre Al arreglarlos En los potentes truenos Y ver brillar tu luz en tu ceniz Mi corazón en toda nación Cuán grave es Él, cuán grave es Él Y mi corazón en toda nación Cuán grande es Él, cuán grande es Él ¡Aleluya! 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 Yolanda, vengan para acá mujer que ayer usted tenía una alabanza tan linda ¡Ay que buena! Hermana Yolanda, ¿cómo se llamaba la alabanza? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí usted la sabe otra alabanza así ¡Ya baila! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 La que estaba cantando ahí ayer, yo tengo una bobada Esa misma. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Allá en el monte olé, la salsa al día. Allá en el monte olé, la salsa al día. Allá en el monte olé, la salsa al día. Y no sé con su día, quería saber. Hay una voz del cielo que le decía. Hay una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisas tanto es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisas, santo es. Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. El día oró y el fuego bajó. El día oró y el fuego bajó. Y cuando el oró y el fuego bajó. Y todo el holocausto a mí se consumó. Pero que va que el fuego se enciende la llama. Que va que el fuego se enciende la llama. Que va que el fuego se enciende la llama. Que va que el fuego se enciende la llama. Que va que el fuego se enciende la llama. Con su poder. Amén. Como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo orar y contesté la mía. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo orar y contesté la mía. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¡Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor! Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas de Cristo el Salvador. Y cante hermano, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Dios está aquí, Dios está aquí, el obra me dio donde hay los hombres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Amén. Va bajando la, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Amén. ¿Quién vive? ¡Cristo! 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 ¡Claro, sí! Pero yo me puedo parar porque... Sí, párense, párense los que gustan, sí. Estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en mí. Puedo descansar, puedo descansar, en una mansión. Cristo me dará. Dios los llenar a oscurecer, y no brille más tu luz. Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar. En una mansión, Cristo me dará. Dios los llenar a oscurecer, y no brille más tu luz. Yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, a Cristo, yo en creo. Que me rindo a Él. Señor, Señor. Yo me rindo a Él. Señor, Señor. Yo me rindo a Él. 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 Yo te brindo a Él, todo a Cristo, yo te brindo a Él, quiero ser Él. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando, veritar en el Señor las pruebas y el dolor, orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y yo en el domingo, sigo con mi brazo, les diré por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Si Cristo vive, no puede más que dos, si te sientes triste, 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 solo ven a Jesús Cristo y Él te hará feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y llega el domingo, sigo con mi brazo, y sabes por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Mi Cristo vivo es el Rey de Reyes, puede más que todo, puede más que el diablo, si te sientes triste, 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 solo ven a Jesús Cristo y Él te hará feliz. ¡Aleluya! Yo le diría a la montaña, muévete, muévete, muévete. Y a esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si hubiera fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si hubiera fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y los de fe no se sanarán, se sanarán, se sanarán Amén Amén Quiero decirles hoy mismo Hoy mismo quiero decirles algo Con ese coro quiero dar una exhortación En esta tarde Oiga bien, este es el lugar de la fe El lugar donde Que Jesús le dijo si tuviera fe como un grano de mostaza Pero aquí vemos grandes hombres que tuvieron fe Como Elías Estamos mirando en una panorámica De Elías que en estos lugares fue Donde Elías estuvo Y le dijo a los bajales Se burló de ellos Échenle agua Échenle Que quizás duerme Quizás su Dios está durmiendo Échenle agua Te preocupes, despiértenlo Se burló de ellos Entonces cuando Ellos clamaron Ellos clamaron Entonces vino Elías Entonces ya usted sabe lo que pasó Elías le despidió al Señor Que se diera fuego Fuego bajo Entonces donde vemos Aquí donde el faraón Dios le dijo Tiene tu mano Y cruzó el mar rojo en dos Donde hicieron Jesús mismo Que caminó sobre las aguas O sea Que yo quiero soltarles en esta noche Aquí vieron En Israel Hubieron muchos milagros Y por eso dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Tú le dirías a esos montes Muévete Y esos montes se moverán Nosotros estamos aquí por fe En esta tarde Ahora yo le exhorto A cada uno A cada uno de los que están aquí Están en esta tarde Que no han conocido al Señor Que tengan esa fe también Y que puedan salvar su alma Esa fe en Jesús Para aceptar a Jesús Como salvador Es una fe de valentía Es una fe que tú tienes que aceptar a Cristo Creer en Él Y que Él te va a salvar Y cuando tú le creas a Jesús Entonces las cosas del mundo Que tú hacías Entonces No lo vas a hacer ¿Por qué? Porque de beneficio Para ti Para tu alma El Señor te va a llenar Del vacío que tú tienes Amén Amén Que lindo Cuando vemos a Elías Burlándose de los bajales Con leña Échenle Mira Oye Mira ahora Venga Que yo voy a descender Voy a aclamar a mi Dios ahora Y usted Y usted va a ver lo que va a pasar Aleluya Cuando creemos a Dios El enemigo es avergonzado El enemigo queda en vergüenza Cuando creemos a Dios Aleluya El enemigo tiene que irse Cuando creemos a Dios Los demonios tienen que huir Porque la presencia de Dios Está en nuestra vida Tenemos que tener fe en Dios Que lo imposible Lo hace posible Amén 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 Entonces usted y yo Y el que no ha conocido a Dios Que tenga esa fe Lo que quiero es soltarle Que tenga esa fe Y tenga esa valentía Y diga Yo quiero a Cristo Porque quiero llenarme De la fe que tuvo Elías Yo quiero llenarme De la fe que tuvo Pedro Yo quiero llenarme De tantos hombres y mujeres Que tuvieron fe Que le creyeron a Dios Que le pusieron Que le pusieron a la mano de Dios Como Moisés Como toda esta gente Bíblicamente hablando Aleluya Amén Cuánta gente hoy en día Que están aquí por fe Amén Amén Hoy en día nosotros Cogemos Mira de verdad Es misterioso Está a ocho y nueve horas Un avión en el aire Uno porque está confiado en Dios Le dice Señor Tú me vas a llevar Me vas a proteger Amén Quizás que muchos Que estamos aquí Si no tuvieran una fe en Dios No tuvieran una fe en Dios Amén De verdad que sí Amén Porque si no Yo no me voy a montar A una palata misma nunca Por el Señor Porque hay que llenarse de fe Amén Aleluya Que bueno es que Dice la Biblia Que bienaventurado Aquel que cree sin ver Amén Bienaventurado Aquel que cree sin ver Sin ver a Jesús Sin ver a Elías Sin ver el fuego de Elías Nosotros estamos creyendo Que Elías Nos venís Sobre el mar Que quito a Jesús Que lleno de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús caminó por las aguas Por fe Estamos creyendo Que vemos a Jesús Caminando Sobre las aguas del mar Amén Sin ver A los faraones Allí perseguir A su pueblo Por el mar rojo Y nosotros lo creemos Y sabemos que Dios Le va a dar la victoria A su pueblo Y que el faraón Lo ha unido En el mar ¿Por qué? Porque Y la fe Por eso todos creemos Porque le sucedió todo eso Amén Aleluya Amén Usted sabe por qué Moisés Que le cogió hoy Porque estuvo fe En el mar Aleluya Amén 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 Y como él tuvo fe Y extendió la mano El mar se dividió en dos Pero si Moisés No, pero cómo va a ser Yo no voy a extender Mi mano, no El mar rojo Y se queda ¿Y qué le ha pasado? Se muere El pobrajón Se lo come con todo Entonces Cuando tú No tienes fe El diablo viene Y te derrota El diablo te acaba contigo El diablo te destruye Bendito sea el Señor Cuando, aleluya El niño está enfermo Tú le dices Ay no Aquí estoy Ay, ay, ay No, ponte la rodilla Mujer Hombre de Dios Hola Dios Clama a Dios Para que ese niño Para que ese niño se levante Para que ese niño se levante Que el niño sea el diablo de Dios Y por eso nosotros Debemos servirle Al Dios verdadero Y tener fe en Él Que para Él Nada es imposible Amén Nada es imposible Absolutamente nada Amén Para Él todo es posible Amén Amén Tenemos que llenarnos de fe Porque un día, aleluya Vamos a ver Cara a cara A Dios Amén Entonces vamos Vamos a caminar Calle de oro Amén 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 Y si tuvieras fe Con tu herida Jesús monte Mueve El problema se va Y se moverán Amén Y si tú tienes fe Entonces ese cáncer Esa enfermedad Tú dices Muévete Y tienes que irse En el nombre de Jesús Amén Amén Que palabra Dios dice Que lo que pidamos al Padre En el nombre de Jesús Amén Se lo ha dado Para que el nombre del Padre Sea glorificado En el Hijo Aleluya Pero cuando oramos con fe Cuando oramos Porque si usted va Al altar de rodillas allí El Señor mira Lo que usted dice ayer Te lo digo hoy Y sin fe Ninguna fe Y se queda dormido Entonces que tú te oras Amén Pero es que Dice la Biblia que El verdadero adorador Él busca Que le adoren En el Espíritu Y en el verdad Aleluya Y cuando usted adora A Dios en el Espíritu En el verdad El diablo Tiene que huirse Lo puro Tiene que arruirse Bendito sea el condeno de Dios Pero cuando oramos A Dios de verdad Cuando clamamos a Dios de verdad Los muros caen Bendito sea el Señor Por eso fue que El día Se burló de los males Aleluya Porque él sabía El Dios que le servía Él sabía que el Dios de él Era verdadero Y estaba convencido Que el Dios de él Era falso Aleluya Entonces Al Dios falso Nosotros Nos podemos burlar Bendito sea el Señor Pero yo Yo voy caminando Por cualquier lugar Yo tengo miedo Porque yo soy el que he creído Aleluya Aleluya Un Cristo vivo Un Dios poderoso Un Dios que todos lo puede Amén Un Dios que tú le dices Señor Estoy en peligro Aquí estoy Ayúdame Él te va a ayudar Amén Él te va a ayudar Y te va a dar la victoria Siempre Y cuando tú Le sirvas a él En espíritu Y en verdad Amén Siempre y cuando tú Le adores a él En espíritu Verdad Usted verá La gloria de Dios Amén Derramar en su vida Ustedes van Van a ver la victoria De ustedes Derramar en su vida Pero cuando Estamos llenos de fe Bendito sea el poder De Dios Amén A veces los creyentes Ay Que el diablo viene Y nos amenaza Y nos dice Mira Este es un buen El mundo dolorcito Para que no vaya a la iglesia Hoy Para que no haga esto Para que Ahí está Ay no Porque yo no puedo Adorar Adore a Dios En medio del dolor Se le quita todo Amén Adore a Dios En medio de la batalla Porque Dios Le va a dar la victoria Amén No importa Que el diablo Esté arrollando No importa Que los demonios Estén como estén Dios Le va a dar la victoria Amén Amén Dios se la va a dar Se la va a dar Grandemente Usted se va a gozar Amén Amén Dios nos ha dado Victoria hoy Amén Usted se ha fijado Miren Estamos en Israel Todos Yo no he visto algo seco Todo está verde Gloria a Dios Porque esta es la tierra Bendecida Aleluya Que usted va a vivir en el cielo No, el cielo es para Dios Amén El cielo es para Dios Dice Que aquí reinaremos Y seremos reyes Y sacerdotes Amén Vendremos con el Señor En las nubes Amén De la santa ciudad Nueva Jerusalén Descender del cielo Como una esposa Para su marido Aleluya Bendito sea el Cordero de Dios Amén Amén Entonces Esto es lindo Esto está Usted va a venir a vivir aquí Amén Si le siguen buscando a Dios En el Espíritu Verdad Si le siguen teniendo fe Bendito sea el Señor Que no, miren Jamás Esa fe Se le quite de su vida Jamás Que esa fe Vuelva hacia atrás Y el que quiera ser salvo Pues que tenga fe Que acepta a Cristo Como salvador A lo contrario Mire Le va a pasar Como le pasó a los baales Los baales Creyeron Un Dios falso Creyeron Un Dios falso Y como creyeron Un Dios falso Ahí fue el fracaso De ellos Ahí fue la destrucción De ellos Y dice la Biblia Que nada más Hay un solo camino Hacia el Padre Que es Jesús de Nazaret El que esté confiado En otro Dios Mire El que esté confiado Es que María María Claro Yo quisiera Ver a María La que vino aquí Que verdad Ustedes saben Que Jesús Papá Dios Vino Gendró Un hijo Lo que Los profetas Lo estaban buscando Para destruirlo Belén Mi mamá dice Que quería Belén Porque ella quiere ver Donde nació Jesús Bendito sea el Señor Amén Oye En Jerusalén Belén A donde Herodes persiguió Que estaban allí Vimos a donde Herodes reinaba Que mandó a perseguir Yo me imagino Que el trono Y Herodes Reina Le manda a perseguir Al hijo de Dios Ese Jesús No fue María Que vino por mí No María Es la madre de Dios Yo quiero verla Para abrazarla Darle un beso Y cariño Ya nos vamos Para darle un beso Y cariño Entonces Pero no porque Ella es mi salvadora El único salvador Dice Que no hay mediador Entre Dios y los hombres Que es Jesucristo El único Que salva el mundo Es Jesucristo Un escape De la vida Después de la muerte El hombre No muere una vez El hombre fue Hecho para vivir Por la eternidad Y para siempre Ahora Usted va a tener Usted va a tener que Venir de rodillas Y usted va a tener Que venir Darle cuenta A Dios Que usted hizo En esta tierra Cuantas veces Dios le hizo El llamado Cuantas veces Le dijo Ven que yo te quiero Salvar Ten fe en mí Que yo te quiero Salvar Escapa de la muerte Y usted como Como hace Los gordos A veces No Oye Es que es terco Cuando te están Diciendo que Pase De muerte Que tú estás muerto Y que venga la vida Espiritualmente Que no ha aceptado A Cristo Está muerto Espiritualmente Amén Entonces cuando nosotros Aceptamos a Cristo Venimos a pasar De muerte A vida Así que les sorte En esta Pequeña tarde Que traten De aceptar a Cristo Como salvador Pero pues No hay otro camino Dios lo bendiga Amén Gloria a Dios Dios lo bendiga La palabra Un poquito Antes de hacer La lectura Y de orar En lo que yo le decía En lo que podemos Llamar En el idioma De hoy La base Operacional De Jesús Jesús llega A Cafarnaum Como dice la Biblia Y dice que De aquí fue A diferentes lugares Y Primero que nada El nombre del lugar En hebreo Lo llamamos Kefar Nahum Kefar En hebreo Es pueblo Aldea Nahum Es el nombre Por ahí del profeta Nahum O de alguna otra persona Con el mismo nombre O sea que el nombre Es la aldea De Nahum Y en la Biblia Hay una descripción Geográfica Bastante buena En el lugar La Biblia Si se acuerdan Dicen así Esta Cafarnaum Y por eso creemos Que estamos acá En Cafarnaum Dice estaba Entre las regiones De las tribus De Sebulón Y Neftalí Verdaderamente La región De Sebulón Es desde aquí Hacia allá Y la región De Neftalí Es en esta dirección Dice aparte Que estaba En el Vía Maris En el Camino Principal Y verdaderamente Por aquí Pasaba el Camino Principal Primero Hay agua Los caminos Realmente pasan Por lugares Por valles O lugares llanos Y donde haya agua Y hemos encontrado aquí Columnas Que marcaban Las direcciones A los diferentes lugares O sea Que sabemos Que por aquí Pasaba el Camino Principal Y por tercero Dice Está a orilla Cafarnaum Está a orilla Del Mar de Galilea Y aquí nomás Vemos el mar O sea que no hay duda No hay duda Que aquí Es el lugar La Cafarnaum Que nos cuenta la Biblia ¿Se acuerdan que dice Dejó Nazaret Y habitó aquí? A mí muchas veces Me gusta Imaginarme Cómo era la vida Hace dos mil años atrás Cuando Jesús Venía a este lugar Ustedes se imaginan Jesús llega aquí A Cafarnaum Como cualquier Buen judío De aquel entonces Maestro Rabino Lo primero Que va a hacer Jesús Es ir a la sinagoga ¿Ok? La sinagoga Era un lugar De reunión La palabra sinagoga La palabra sinagoga Es una palabra griega Que quiere decir Lugar de reunión No era un lugar religioso Después pasó A ser un lugar religioso Pero si alguien Necesita buscar una persona Si necesito pasar la noche Cambiar dinero Comprar algo Voy a ir a la sinagoga Voy a ir a la sinagoga Que era el centro Del pueblo Y era también Una tradición judía Muy importante De aquel entonces Hasta hoy en día Que cuando venía Alguien de afuera Al pueblo Para hacerlo sentir mejor Se le daba Como el honor De hacer la lectura Bíblica del día Entonces ustedes Imaginan Jesús llega aquí Va a la sinagoga Y en la sinagoga La gente dice Este no es de acá Se dan cuenta inmediatamente Y le dan a Jesús De leer de la Biblia En la sinagoga Como es la tradición Que entre entre los judíos Ahí dice Jesús Las palabras Que yo soy el pan de la vida El que me siga Tendrá vida eterna Eso ocurre aquí en la sinagoga E inmediatamente Empieza a hacer milagros Ahora imagínense ustedes No sé Alguien que viene de Jerusalén O de un lugar Al norte de la Galilea O de Judea O de cualquier lugar Pasa por acá Por el camino principal Lo ve a Jesús ¿Se acuerdan que decía No solo lo que decía Sino que hablaba con autoridad Ve a Jesús sanando leprosos Y sanando enfermos Y enfermos mentales Y todo Cuando vuelva a su pueblito De Judea por ejemplo Lo primero que hace Me imagino yo Es contar Miren Yo estuve allá en Galilea En Cafarnaum Vi a uno Que decía Y hacía cosas Que yo en mi vida Porque yo me imagino Había No sé Charlatanes Y profetas falsos Y gente que se decía Yo soy el Mesías Y todo Que no tenían poder Pero este Que curaba gente Entonces Se imaginan Que los primeros Que llegan acá Como siempre Nosotros Que más vamos a Dios Cuando más necesitados estamos Así es el ser humano Ojalá no fuera así Pero así es Vienen los enfermos Leprosos Enfermos mentales Cualquier que tenga enfermedad Viene a Jesús Y yo a veces Tratando de imaginarme Digo Por ahí Jesús Le era inclusive Difícil de caminar De los miles y miles Que caminaban con él Que vimos en el monte De las bienaventuranzas Que a pesar de que Las palabras son a los discípulos Había una multitud O la multiplicación De los panes Y los peces Que la alimentación De los cinco mil Entonces ¿Se acuerdan Del milagro que ocurre acá? Cuando estaba el paralítico Había tanta gente Que había Había que bajarlo Por el techo De tanta gente ¿Eso fue aquí en este lugar? Eso fue aquí en Cafarnaúm La sanación del paralítico Fue aquí en Cafarnaúm Un montón Un montón de otros milagros Por eso le decía Que Cafarnaúm Es sin duda El lugar más importante En la vida pública De Jesús Aquí En la zona de la Galilea Acá es donde Él comienza su ministerio Y dice la Biblia Sin entrar demasiado Que las cosas Que hacía que Jesús Se subiera en Tiro y Sidón En el Líbano de hoy Y en la región De la Decapolis Que es una región al sur Que es un radio Más o menos De unos 50 a 60 millas En una semana En menos de una semana Toda la gente acá Empieza a saber De las enseñanzas De los milagros Que hace Jesús Aquí en Cafarnaúm Y me imagino Que empiezan a venir Muchísima gente aquí La sinagoga Que nosotros vamos a ver Enseguidita Las piedras blancas Son los restos De la sinagoga Del siglo IV Debajo de ahí Están las piedras negras Todas las piedras negras Que vamos a ver abajo Y que vamos a ver allá Son los restos De la ciudad O del pueblo De la época de Jesús O sea es una sinagoga Del siglo IV Después de Cristo Construida sobre los restos De la sinagoga de Jesús Y una cosita más Dice la Biblia Y Jesús dejó Perdón Dice Y Jesús salió De la sinagoga Y entró a la casa De Pedro Allá hay una iglesia Que construyeron Con algunos restos Arqueológicos Que cuando dice Dejó la sinagoga Y entró Probablemente estaba cerquita Puede ser que Que haya sido así La traición dice Que aquella es La casa de Pedro Pero si hay algún lugar Chicos Que podemos ir Con certeza Histórica Arqueológica Científica Que ahí pisó Que ahí estuvo Jesús Es el edificio La sinagoga Que nosotros vamos a ver ahora Porque es la única Que se ha encontrado Acá en Cafarnaum No hay otra Y la Biblia nos dice Que Jesús predicó En la sinagoga De Cafarnaum Una cosita más A la salida Van a ver Hay un montón De ornamentos De decoraciones Típicas judías Todo eso fue encontrado Dentro de aquel edificio Por eso que creemos Que es verdaderamente Una sinagoga No sé pastor Si quiere agregar algo aquí O en la sinagoga O No Aquí vamos a orar Aprovechando que estamos Aquí sentados También El milagro que La pared ¿De toda esta pared ¿Qué significa? No Esos son nuevos Es para saber Que parte de pertenece A la iglesia ¿Cuál fue el primer milagro Que aconteció aquí? Fue que la suegra de Pedro Fue sanada ¿Verdad? Así es Exactamente Amén Y enseguida Le empezó a servir Amén Ya que estamos aquí Vamos a orar por sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Amén Quedan solamente sentados ahí Si quieren pararse Pueden quedarse parados Poderoso Dios Y eterno Padre Desde este lugar Padre Celestial Oramos por sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Celestial Nos acercamos Dios mío Señor Delante de su presencia A presentar Padre Santo Mi Dios Todopoderoso Todas las personas Padre Celestial Que están pasando Por una enfermedad Mi Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Así como usted permitió Dios mío el milagro Padre Celestial Que la mujer de Pedro Fue sana Dios mío De esa fiebre que tenía Mi Dios Así mismo Padre Celestial Sea usted permitiendo sanidad Dios mío Si hay alguna persona Que aquí está pasando Por enfermedad Señor mi Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Declaramos sanidad Señor mi Dios Amado Presentamos en este momento Padre En el nombre de Jesucristo Todas las personas Padre Santo Que están pasando Por una enfermedad Señor mi Dios Especialmente si aquí En este lugar Padre Santo Hay alguna hermana Hay algún hermano Señor mi Dios Sea usted obrando Con poder Padre Celestial Sanando esas heridas Del alma y del corazón Señor mi Dios Amado Permitiendo completa sanidad Padre Celestial En su cuerpo Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Nos acercamos Delante de su presencia Creyendo en su palabra Padre Celestial Que así como Dios mío Aconteció Padre Celestial El milagro Padre Santo Sé que usted sanó Mi Dios amado En el nombre de Jesucristo La suegra de Pedro Así mismo permite la sanidad En cada persona Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Si hay algún hermano Hermana que aquí Está orando Por algún ser querido También Señor Mi Dios amado Permita la sanidad En el ser querido Padre Aunque ese ser querido Este lejos En otro país Mi Dios amado En el otro continente Señor mi Dios Allí sea usted Permitiendo la sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Padre amado A usted le creemos Padre En usted confiamos Mi Dios amado Glorifique ese Padre Celestial Yo le pido Dios mío Señor Mi Dios Por cada persona Que está en un hospital Señor mi Dios Oramos por aquellas personas Que están desahuciados Oramos por aquellas personas Que están con una enfermedad terminal Declaramos sanidad Mi Dios amado En los niños Que han nacido enfermitos Padre Santo En los ancianos Mi Dios En los adolescentes Padre Santo En un hospital En este momento Le pedimos Padre Que usted envíe sus ángeles Dios mío Señor A los hospitales Padre Santo Presentamos a aquellas personas Que están agonizando Señor mi Dios Los declaramos sanos Padre Celestial Aquellas personas Que están en cuidados intensivos Padre Santo Sea usted obrando con poder Permitiendo la sanidad Padre Celestial Obre con poder Padre amado En el nombre de Jesús De Nazaret Declaramos sanidad En este momento Padre Señor mi Dios Que su poder Padre Celestial Se manifieste Mi Dios En el nombre de Jesucristo Sea usted obrando con poder Padre Santo Declaramos Isaías 53 Padre Celestial Que por sus llagas Fuimos todos sanados Señor mi Dios Amado Declaramos sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Creyendo Mi Dios Amado Que el milagro Ya está hecho Padre Celestial Señor mi Dios Yo también presento Mi esposa Padre Amado Y le pido Dios mío Señor mi Dios Amado Que usted quite Toda esa Picazón Señor mi Dios En el nombre de Jesucristo Padre Celestial A usted la honra A usted la gloria Mi Dios Amado Le damos las gracias Señor mi Dios Porque el milagro Ya está hecho Padre En el nombre de su Hijo Jesucristo Y con la unción Del Espíritu Santo De Dios Amén Y amén Aplausos al Señor Nuestro Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo De Dios El milagro Hecho está Hecho está Gloria a Dios Aleluya Aleluya Si alguien sabe Alguna alabanza De sanidad Amén No me acuerdo En este momento Vamos a compartir Un corito Usted hermanito Un corito ahí Un corito En sanidad Porque goce mi alma Amén Goce mi alma Y en mi ser Aleluya Gloria a Dios Agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Aleluya Gloria a Dios Y si por qué cantamos Levanto mis manos Que es lenta Ok Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi carga se va Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Seguimos en victoria La cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe las cadenas Y no da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y no da la libertad Y no da la libertad Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Quédense ahí sentaditos Y quiero tomar una foto panorámica Esperen un momento Quédense ahí sentados Todos ustedes ahí Amén Cuando usted diga Chicos, estamos ahora otra vez En la sinagoga del siglo IV Después de Cristo Construida sobre los restos de la sinagoga De la época de Jesús Después si se fijan en aquel pozo Ahí encontraron monedas y cerámicas Y cosas así Del siglo I después de Cristo O sea, de los mismos días de Jesús Entonces la gente entraba aquí Fíjense cómo se sentaban alrededor de la sinagoga Los asientos están alrededor No uno detrás de otro Subía el que le tocaba El que tenía el honor de hacer la lectura diaria bíblica Iba al centro Sacaba los rollos de la Torah Los rollos de la Biblia Y empezaba a leer En el siglo IV Siempre la lectura se hace en dirección a Jerusalén Ven que las tres puertas están mirando a Jerusalén De que estamos hablando después de la destrucción Del templo de Jerusalén Es posible que esta sinagoga tenía Perdón, tenía un segundo piso Miren arriba las columnas Donde están los proyectores con la luz ¿Lo ven? Esas columnas Son las columnas del segundo piso Cuando vayamos al Muro de los Lamentos Van a ver que hay una división entre hombres y mujeres en Jerusalén Aquí también probablemente Era probable que los hombres estaban aquí abajo Y por ahí las mujeres estaban también en el segundo piso Y la sinagoga Era más que nada Un lugar también de estudio bíblico No tanto un lugar de oración Porque la oración era en el Templo de Jerusalén El sacrificio solamente en el Templo de Jerusalén Cuando en el año 70 el templo es destruido Ya no se puede hacer más sacrificio según la tradición judía Por eso que la sinagoga pasa a ser un lugar mucho más religioso Como la iglesia cristiana que hoy en día Del otro lado allá estaba la escuela Que es el colegio Por eso los niños judíos 4, 5, 6 años Ya sabían leer y escribir Lo que es obvio Pero 2000 años atrás La mayoría de la gente No sabía leer y escribir No porque era mejor o peor Pero había que leer la Biblia Había que leer la Torá Por eso era importante saber escribir Que eso es algo fundamental en el judaísmo Al igual que en el cristianismo Todos nosotros decimos Que hay que leer la Biblia Durante centenares de años Otra gente decía No lean la Biblia Yo les voy a explicar Algún sacerdote Yo les voy a explicar la Biblia Ustedes no lean la Biblia Pero en el cristianismo, en el judaísmo Todo lo contrario Hay que leer todos los días la Biblia El manual de la vida Que es la Biblia Y por eso que de niños Ya los jóvenes o los judíos Ya tenían que saber leer y escribir Para poder leer entonces las escrituras Una cosita más Dice la Biblia Jesús salió de la sinagoga Y entró en la casa de Pedro Por eso que creemos Que los restos que se encontraron Detrás del muro Vamos a ver Hay una iglesia católica Construida sobre el lugar Abajo se ven los restos De la casa tradicional De la suegra de Pedro ¿Ok? Si quieren acá Muchas veces nos tomamos Una foto de grupo Es muy bonita Nos paramos todos aquí Aprovechemos que no hay gente Me parece Si le parece pastor Claro Hacemos una foto Gracias Muy bien La familia de Dios Bendiciones de lo alto Que en nombre de Jesús De Nazaret La cuarta vez Que Dios me da la oportunidad De estar acá En medio del mar de Galilea Compartiendo la palabra Pónganse Siéntense en todas Siéntense en todas Por favor Y escuchen la palabra Que vamos a compartir Voas incómodas Escuchen la palabra De nuestro Dios Padre Celestial Padre Celestial Vamos a orar Padre Amado En el nombre de Jesús Le damos gracias Porque estamos acá Le pedimos Dios Que el Espíritu Santo Sea guiándonos Para poder entender Que es lo que tenemos que hacer Para poder entender Esta palabra Dios mío Señor Y que esta palabra Sea fortaleciendo Nuestra fe Mi Dios amado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Familia Amén Aplausos a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendiciones de nuestra casa Estamos aquí En medio del mar de Galilea Y en el libro de Mateo Capítulo 14 Versículo 25 Dice la palabra De nuestro Dios La palabra leemos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice Más a la cuarta vigilia De la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar En este mar que estamos Amén Jesús vino aquí Andando sobre el mar Y era la cuarta La cuarta vigilia O sea Era aproximadamente Desde 3 de la mañana Hasta las 6 Que es la cuarta vigilia Es la hora que nosotros oramos Imagínense la unción Tan grande de Jesús Que Él vino andando Sobre este mar Aleluya Versículo 26 Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo tener ánimo Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Si eres tú Manda que yo vaya Aquí sobre las aguas Le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Mira una cosa Jesús Pedro Pedro le dijo Si eres tú Manda que yo vaya Cuando Dios nos dice algo Dios le dice Reclama a mí Que yo te responderé Y que Señor Hay cosas grandes Y ocultas que tú no conoces O sea Podemos entender Que Dios Ha dispuesto A darnos Cuando le pedimos De corazón Cuando le pedimos Para bendición Pedro le dijo Si Y dijo Señor Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti Sobre las aguas Y le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero el versículo 30 Nos deja una gran enseñanza De que tenemos Que dice la palabra de Dios Que es que El que esté firme Vigile Que no caiga Jesucristo le dijo A los discípulos Orar Para que no Orar y velar Para que no Entres en tentación Un cristiano Tiene que estar En continua oración En continua búsqueda Del Espíritu Santo Para estar fortalecidos Amén Aplauso del Señor Gloria a Dios Aleluya Tenemos que estar Fortalecidos Tenemos que tener Ese compromiso Verdad De día a día Llenarnos De la presencia de Dios A través de la lectura De la palabra De la oración Y de vez en cuando También ayunar ¿Me entienden Hermanos y hermanas? Para que nuestra fe Este fuerte Amén Versículo 30 Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Mira una cosa Cuando nosotros No nos fortalecemos Viene cualquier palabra Del enemigo Y nos entristece Nos desanimamos Porque a veces Porque el hermano Dijo algo Porque la hermana Dijo algo Realmente nosotros Como cristianos Ninguna palabra Que no sea de bendición Nos puede lastimar No Nuestra mirada No tiene que estar En el pastor David Ni en la esposa Del pastor David Ni en el guía Nuestra mirada Tiene que estar en Jesús ¿Me entienden? En Jesús Aplausos al Señor De la fuerza Nuestra mirada Nuestra mirada No puede estar en el hombre No Amén Gloria a Dios Por el pastor de su iglesia Por los pastores de su iglesia Por los líderes Pero usted no puede depender De la fe del hermano De la hermana Para estar en comunión con Dios Tiene que depender De su propia fe Mirando a Jesús Amén A Pedro A Pedro A Pedro A Pedro quitó la mirada de Jesús Y cuando el cristiano Quita la mirada de Jesús Le pasa lo mismo Que le pasó a Pedro Dice Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Porque él empezó a ver el viento Él no miraba a Jesús Él empezó a ver a los lados Y comenzando a hundirse Dijo vos Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Señó la mano Vacía de él Le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Mira una cosa Hermanos hermanos Ustedes saben Que cuando Daniel oró En el nuevo momento Que Daniel oró Dios contestó Pero el príncipe de Perse Le detuvo en el segundo cielo La oración Tiene que usted Seguir insistiendo Seguir insistiendo Y seguir creyendo Porque aquello Que usted le pide a Dios Amén Dele fuerte un aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Jesús Aquello que usted le pide a Dios En el nuevo momento Que usted le pide Dios se lo da Amén hermanos y hermanas Entonces dicen Cuando ellos subieron En la barca Se calmó al viento Si usted quiere ponerse de pie O quiere sentarse Vamos a aprovechar este momento Vamos a hacer una oración Pero yo quiero Yo quiero que le pida A usted a Dios Hermano y hermana Aquello que usted Aquello que usted Tanto ha necesitado A lo mejor usted dice Usted vino acá Orando por su hijo Por su esposo Por sus finanzas Yo no sé De qué manera Usted ha venido acá O cuál es el propósito Que usted trae En su corazón Pero en este momento Yo quiero que usted Le pida a Dios De todo su corazón Amén Si hay sus ojos Y vamos a orar todos Padre celestial Señor mi Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Su pueblo Padre amado A usted le cree Su pueblo Padre celestial En usted confía Dios mío Señor Este pueblo Padre Señor mi Dios Desde la madrugada Orando Dios mío Señor Desde la madrugada Intercediendo por la humanidad Por las mujeres Por los niños Por sanidad Por la restauración En el hogar En la familia Dios mío Por las finanzas Declarando de otras pagas En el nombre de Jesús Orando por la paz de Israel Por la paz de Jerusalén Orando por la paz Dios mío En Centroamérica Sudamérica El Caribe Hacia África Europa Mi Dios amado Desde aquí Señor Mi Dios amado Desde donde Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo contestó Poderoso Padre celestial Cuando Pedro le dijo Si eres tú Manda que yo vaya Y él dijo Ven Dios Desde aquí levantamos Este clamor Señor mi Dios amado Por la unión De la familia Padre Desde aquí oramos Señor mi Dios amado Por sanidad Desde aquí oramos En el nombre de Jesucristo Por liberación Señor mi Dios Le pedimos Padre celestial Que usted sea reprendiendo Toda obra de brujería Toda obra de hechicería Toda obra de santería Señor mi Dios Sea usted reprendiendo Frustrando Anulando Rompiendo Todos los propósitos Del diablo En el nombre de Jesús De Nazaret Padre de la hombre De la gloria Sea usted guiando Nuestras vidas Sea usted fortaleciéndonos Mi Dios amado De una manera grande Y poderosa Padre En el nombre de Jesucristo Mi Dios amado Nos respaldamos En el poder De su fuerza Padre Le pedimos Padre celestial ¿Qué Dios mío? Un ángel Que Dios nos va a visitar ¿Cómo? Cuando Pablo y Silas Estaban ahí presos Ellos dieron cántico de alabanza, así mismo nosotros le pedimos Padre Celestial, que se rompan las cadenas de maldad, que se rompan todo el espíritu inmundo que ha pasado de generación en generación toda envidia, toda maldición todo pacto que fue hecho en el pasado por nuestros antepasados, Dios mío por los abuelos, por los abuelos de nuestros abuelos en el nombre de Jesucristo se rompe toda cadura, se rompe toda obra de las ciencias, en el nombre de Jesucristo se rompe toda maldición Padre Celestial, se ha usado de Dios mío, derramando de su amor en el corazón de cada persona, Padre amado en este momento Padre, le pedimos una vez más que usted nos perdone si hemos actuado de una manera equivocada Señor, perdone Padre Celestial si no hemos hecho su voluntad perdónenos Dios mío, Señor mi Dios nos subergimos de la sangre del Cordero Santo de Dios, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre Celestial y así como usted nos perdona Padre amado también nosotros decidimos perdonar Señor mi Dios, perdonamos aquella persona que nos miró mal aquella persona que hizo daño a la familia aquel padre que pegó a la hija aquella madre que pegó al hijo aquella persona que hizo daño al hogar de este hermano o de esta hermana en este momento perdonamos Dios mío, Señor y nos declaramos libres Padre Celestial y también nosotros nos declaramos libres Padre amado libres para servirle a mi Dios amado libres para hacer su voluntad Padre Celestial declaramos Dios mío que todo lo podemos de Cristo que nos fortalece declaramos paz, gozo, alegría mi Dios amado y largos años de vida Dios mío para ver a nuestros hijos a nuestros nietos Señor mi Dios de los caminos del Señor declaramos largos años de vida para servir a Dios para contar las maravillas de todos sus prodigios de todas sus bendiciones Padre en el nombre de su hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén aplausos al Señor Gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo de Dios Amén ahora sí vamos a lanzar al Señor Amén nos despedimos del video Amén Amén bendiciones de lo alto y seguimos en victoria Amén bendiciones Aleluya Aleluya la palabra dice que se pusieron a orar y todos fueron llenos del Espíritu Santo dice la palabra ¿verdad? Amén entonces desde aquí yo quisiera que ustedes acomoden hacia el muro a los muros Amén acomoden a los muros y ahí usted va a hacer su oración y dígale Señor pídele a Dios que Dios sea fortaleciendo el Espíritu Santo en usted Amén vamos a orar Padre Eterno mi Dios así como fue en el día de Pentecostés quien fue en este lugar Señor yo oro por toda la gente que está aquí Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oro mi Dios amado por todas las personas que están aquí Padre Celestial y le pedimos Dios mío Señor que así como fue Dios mío Señor hace más de dos mil años atrás en este lugar lo mismo acontezca en cada uno de nosotros Padre que seamos llenos de su Santo Espíritu mi Dios que seamos llenos del Espíritu Santo Padre como dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros sea usted fortaleciéndonos más y más ensanche nuestro entendimiento y nuestra sabiduría Padre amado en el nombre de Jesucristo le pedimos Padre Celestial conforme a su palabra Dios mío como fue hecho en el pasado se haga hoy Padre Celestial y todos seamos llenos de su Santo Espíritu así se lo pedimos Padre amado creyendo y confiando mi Dios que usted no falla con la certeza y la seguridad que grande es su amor y para siempre su misericordia Dios mío Señor en el nombre que es sobre todo nombre Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios derrame de su Espíritu Padre Celestial pueden acomodarse acá también en ese muro pueden acomodarse en ese muro amén acomodense en el muro toquen el muro toquen el muro toquen los muros toquen los muros toquen la piedra toquen la piedra y ahí hago una oración tocando el muro Padre en el nombre de Jesús toque, toque el muro Padre amado en el nombre del Señor Jesucristo Dios mío Señor mi Dios Padre Celestial en el nombre de Jesucristo obre con poder Padre amado obre con poder mi Dios Todopoderoso se lo pedimos creyendo y confiando Dios mío Señor que usted no falla creyendo y confiando que grande su amor y para siempre su misericordia tome la panorámica mi nombre querido en el nombre de Jesús Padre Celestial obre con poder Dios mío Señor en el nombre de Jesús de Nazaret obre con poder Padre Celestial en el nombre de Jesucristo hemos venido con esas personas Padre amado que buscan su rostro que buscan su presencia que buscan su favor Dios mío Señor obre con poder Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret obre con poder Padre amado en el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos y le rogamos creyendo y confiando Padre amado que usted no falla mi Dios creyendo y confiando Padre que grande su amor para siempre su misericordia Señor mi Dios todopoderoso Padre querido y amado aquí a sus hijos aquí a su pueblo que le crean y confían mi Dios amado y desde aquí desde el aposento alto yo oro por cada persona que también va a mirar este video oro por cada persona que va a mirar este video Padre Celestial y le pido Dios mío Señor mi Dios que cada hermano hermana que va a llegar a ver este video tenga la oportunidad y la bendición de estar aquí en este lugar así se lo pido y le agradezco creyendo y confiando que usted no falla Padre en el nombre de su hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios amén y amén gloria a Dios aleluya con certeza y seguridad yo tengo la fe que usted va a venir a este lugar con certeza y seguridad aleluya 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 gloria a Dios mucha gente viene a orar aquí mucha gente viene a interceder acá muchas personas vienen aquí a orar alabar a Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya amén gloria a Jesús que hermoso bueno familia me despido yo sé que todos ustedes nos van a acompañar en los próximos viajes misioneros así lo creo en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo de Dios Padre Celestial una vez más le pido Padre que cada persona que está en línea tenga la bendición Dios mío Señor mi Dios de parte suya Padre Celestial de poder llegar a este lugar así se lo pido en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo de Dios amén y amén bendiciones de lo alto bendiciones de parte de Dios desde el aposento alto en el nombre de Jesús Nazaret amén gloria a Dios aleluya amén gloria a Dios gracias yo quiero compartir todo familia de Dios amén todo lo que vivimos lo compartimos creyendo y confiando que es Dios que nos respalde y nos bendice bendiciones de manera madera bendiciones mucha gente mucha gente viene hermanos hermanas bendiciones hermanos de Cuba bendiciones a mi familia aleluya aquí conmigo pronto muy pronto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús muy pronto toda la familia va a venir acá bendiciones para todos esperamos volver pronto a este viaje a Israel que Dios nos lo ponga en nuestro corazón muy pronto bendiciones que Dios nos siga bendiciendo y le agradezco bastante por habernos invitado en este viaje que Dios lo bendiga aleluya gracias padre por este viaje tan feliz que Dios nos ha dado besos aleluya 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 bueno esto es un lugar muy hermoso de verdad que si yo me siento bien porque ha estado aquí cosas que uno oye en la Biblia que uno las lee y hoy en día la estamos viviendo yo les solto a todo el que pueda venir aquí que venga a este lugar que comunique con el pastor y que venga a este lugar porque es algo maravilloso algo maravilloso amén unas palabras bendiciones para todos ha sido un día muy hermoso le doy la honra y la gloria a Dios y le doy las gracias porque me ha permitido estar aquí a donde él anduvo este caminando y le doy las gracias porque anduve en su tierra bendiciones para todos aleluya gloria a Dios bendiciones también a ustedes Señor yo te vengo a darte gracias Señor por el privilegio que tuviste Señor por concederme la petición que yo te pedí hace dos años Señor y el pastor David me dijo ay usted hermana y yo te doy las gracias y las gracias porque tú me proviste este viaje y le bendijo a todos Señor y que vengamos todos a ver esto que es una gran hermosidad yo le cierro esta oración con el nombre poderoso de Jesús amén para todos para todos los que nos van a ver vengan con el pastor David aleluya gloria a Dios no sé cómo se llama quedó movido el aposento alto el aposento alto familia de Dios muy hermoso gloria a Jesús las palabras mi hermano ángel gracias Señor yo estoy encantada yo estoy encantada muchas gracias gracias Padre amado por permitirme nosotros estar aquí Señor oh que esto es un sueño Señor realizado mi Dios amado gracias Señor Padre por esa fortaleza que nos da aleluya 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 gracias a Dios Dios lo bendiga hermano damos gracias regraciamos al Señor que se ha portado ancora una vuelta Juan Israele seamos demasiado bendecidos gracias señores salud y bendiciones a tutti en el nombre de Jesús salud y a tutti 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 hermano gracias Omar Padre amado Padre bueno yo te doy gracias Padre Santo por esta bendición tan inmensa que nos has dado Dios mío yo he orado tanto Dios mío te doy gracias Padre Santo porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia invito a todas mis amistades a mi familia a mi hijo a mi hija a todos Dios mío que vengan a visitar este lugar santo que es lo más hermoso que tenemos en esta vida gracias Padre amado por todas tus bendiciones saludos para toda la familia un saludo para mi querida familia en España en El Salvador a mis sobrinas y en Estados Unidos a la familia de mi hogar que Dios los bendiga estamos bien mañana regreso ok adiós saludos para Guatemala San Diego a todos mis hermanos pastores I love you bendiciones desde el así solamente en Cristo se llama la salvación fue dada a los hombres no hay otro nombre no hay otro nombre solamente en Cristo solamente en Él la salvación viene en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él la salvación viene de Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él Amén 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 Glorios 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 y todos los venezolanos toda América Suramérica que el eterno Hashem tenga misericordia de ti en el nombre de Yeshua y suena esta Shofar Padre para que tu voz Padre de paz de amor de misericordia de compasión de justicia Abba venga sobre la nación de Venezuela Abba sobre todas las naciones Padre que estos pies Padre proféticamente Señor que están tocando tu tierra santa cuando entren a Venezuela vienen la paz oh Abba que doy la misericordia para Venezuela en el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya Adonai te bendiga y te guarde Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti Venezuela y tenga de ti misericordia Adonai alza su rostro sobre ti y ponga en ti su paz su shalom Amén Venezuela para ti la paz en el nombre de Yeshua Hamashia Amén la paz que sobrepasa todo entendimiento para Venezuela y en el nombre de Yeshua Hamashia Padre te pido Padre que los pies de cada venezolano que está en este momento aquí cuando pise nuevamente la tierra de Venezuela Señor lleven tu shalom Amén tu paz Amén Padre en el nombre de Yeshua Hamashia y que toda esa crueldad que ha habido sobre la tierra de Venezuela Padre tu purifiques con estos pies porque los mordos son los pies de aquellos que anuncian la paz y Padre que cada boca pronuncie el nombre que es sobre todo nombre Yeshua Hamashia la salvación para Venezuela Amén a través de Yeshua nuestro Mesías Amén Shalom 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 Y hasta 1900 y hasta 1967 desde aquí para el otro lado era Jordania por eso los huequitos que ven en la muralla ven son restos de balas de cuando el ejército de Israel reconquistó la parte antigua de Jerusalén en la guerra de los Eis de aquí aquí para allá era Jordania así es son restos de balas de la guerra de los seis días ¿en qué año fue eso Mauri? 1967 la guerra de los seis días en seis días lo conquistó en seis días conquistamos todo Yala seguimos actor el 67 tenía un año tan viejo no soy oh disculpa disculpa madre que malo no yo soy 77 por eso este jovencito Yala Yala estamos caminando por las calles antiguas en la antigua Jerusalén diga ¿qué significan esos cuatro flequitos de los colosenses que están llevando a la guerra son 613 tiritas juntas que están colgando por los 613 preceptos bíblicos que hay en el antiguo testamento que el judío tiene que mantener como para mantener la palabra vamos a la izquierda estos calles son calles de la época ¿no? no pero eran así de chiquitas ¿cómo se llama esta área? arriba van a hacer algo en la aposento ¿con oración o algo? en oración lo único otra vez hay que hacerlo muy muy bajito y no cantar si no nos van a echar arriba de la aposento alto chicos ahora entramos perdón a la sala de la última cena ok the room of the last supper vamos Llegamos a Turquía, gracias a Dios, gracias a Dios, llegamos a Turquía, gracias a Dios. Mi maleta la tienes tú, la maleta. Vaya por ahí un momento. Ese fue el avión que nos trajo. Realmente no hay tan buena vista, realmente está mucho más nublado. Todo el monte que vemos a la derecha, ¿se acuerdan? Todo ese monte allá a lo lejos, eso es parte del Monte Carmelo. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí arriba y del Monte Carmelo veíamos apenas una parte pequeña del Valle de Armagedón? Ahora que estamos acá en el llamado Monte del Precipicio, ahora vamos a hablar de eso, vemos una hermosísima vista de todo el Valle de Armagedón que termina o comienza por un lado el Monte Carmelo y continúa hacia el otro lado, hacia la zona de lo que se llama los Altos del Golán, el Mar de Galilea, toda esta región que está por allá, que está un poquito bajo y por eso es que no se puede ver. Mirando hacia el otro lado, ¿ven esta colina, este monte que tenemos ahí? Eso es lo que se llama el Monte Tabor. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito del Monte Tabor que es el lugar de la transfiguración, ¿lo ven? Ahora vemos que es el monte más alto. Nosotros estamos ahora a casi 400 metros sobre el nivel del mar. El Monte Tabor está un poquito más de 500 metros, es un poquito más elevado del monte que nosotros estamos ahorita. El pueblo que está debajo del Monte Tabor, en árabe lo llaman Daburía, Daburía de Débora. Porque si se acuerdan, en el Monte Tabor, en el Antiguo Testamento cuentan que ahí hubo una gran batalla entre Barak y Císara. ¿Se acuerdan? Débora era la profetisa. Y Débora va al general Barak y le dice, está Císara, nuestro gran enemigo, ve y combátelo. La bendición de Dios estará contigo. Barak era bien macho, le da un poquito de miedo. Él le dice, yo iré, pero solamente si tú me acompañas. Mucho no le gustó a Débora eso, porque dudó. Entonces Débora le dice, bueno, yo te acompañaré, pero la gloria de la victoria no será tuya. Y verdaderamente conocemos la historia. Barak persigue a Císara. Císara llega a la tienda de una mujer llamada Yael, y ahí le dice, mira, necesito dormir y descansar y todo. Ella le da inclusive leche caliente, cuenta la Biblia, para dormirse más. Y dice, pero si alguien pregunta por mí, no le digas que estoy aquí. Y dice, sí, 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 no hay ningún problema. Y apenas se duerme esta Císara, el enemigo, le clava un estaca en la cien, ¿se acuerdan? Entonces, la gloria de la victoria es de Yael y no de Barak. Por eso el pueblito árabe lleva el nombre de la profetisa Débora. Se llama Daburía, como lo vemos ahí. Enfrente de nosotros, este pueblo grande, esta ciudad grande, se llama Afula. Esta ciudad grande que tenemos enfrente, se llama Afula. Y los montes detrás, los montes detrás de este lugar, son los montes de Samaria. Ahora, cuando terminemos aquí, familia, Samaria, Samaria. Cuando terminemos aquí, del otro lado, se ve una vista hermosísima de Nazaret. ¿Se acuerdan que yo le decía? Nazaret es una población árabe construida como en un valle, que las partes más antiguas están abajo, que fue creciendo muchísimo. Pero sabemos que la Nazaret de la época de Jesús, de María y de José, era muy chiquitita. ¿Se acuerdan? Inclusive cuando van a Natanael, uno de los discípulos de Encaná, y le dicen que viene el Mesías, la primera respuesta de Natanael, dice algo bueno puede salir de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, va a venir probablemente a un lugar tan pobrecito. O inclusive cuando hablamos de, se dice Jesús de Nazaret, ciudad de Galilea. Había que decir dónde estaba esta Nazaret, si no probablemente la gente ni sabía. O sea, que era un pueblito muy chiquitito en aquel entonces, comparado con la gran ciudad que quedó hoy en día. ¿Ok? Y esto es otra vez, el monte del precipicio donde iban a tirar a Jesús cuando lo sacan de la cima. ¿El de Armagedón cuál es? Todo este valle que vemos acá es el Armagedón. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿El monte de los olivos? En Jerusalén, el monte de los olivos es en Jerusalén, no se ve de acá. ¿Y esto? Entonces estos son los montes de Nazaret. ¿Entonces el pueblo exactamente cuál es? El pueblo es lo que está allá, lo sacan en el pueblo y esto probablemente también era parte del pueblo. No, 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 no es el lugar de la tentación de Jesús, eso lo vamos a ver en el monte de la tentación en Jericó. ¿Ok? No es el lugar de 40 días y noches de ayuno. Esto es cuando Jesús está en la sinagoga y le dicen no hay profeta en su tierra. No, 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 ahora no lo vamos a leer. ¿Ok? Y lo van a tirar por aquí. Aquí fue cuando lo querían empujar, ¿verdad? Aquí es donde lo querían empujar. Y se le metió entre hechos y se fue. No, no se dieron cuenta. Así es. Así es. No, no, desgraciadamente no. Yo también me pregunté muy varias veces. No, 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 no. Está buena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La última cena, el lugar de la última cena. Y si se acuerdan, la Biblia dice que los discípulos van a preguntarle a Jesús, Maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua Judía? Y Jesús les dice, vayan a tal y tal lugar, va a haber un hombre con una jarra de agua en la cabeza, o llevándola, síganlo, ya les mostrará dónde van a celebrar la Pascua. Muchas veces yo me pongo a pensar, ¿por qué la cuestión dice, ¿por qué no dice, sigan a este hombre con una jarra de agua? O sea, ¿qué tiene que ver? Ustedes saben que en la Biblia nada está escrito así nomás. Si dice una jarra de agua, algún sentido tiene que tener. Sin que ninguna mujer de las que están aquí se ofenda. La cuestión de traer el agua del manantial a la casa, era un trabajo solamente de mujeres. En la época antigua, en la época de Jesús, ningún hombre iba a ir al manantial y traer el agua. ¿Dónde sí el trabajo de recoger el agua era trabajo de hombre? En los lugares donde no había mujeres, en las comunidades donde vivían solamente hombres. Una de esas comunidades son los esenios. ¿Se acuerdan que fuimos a Qumran? Y yo les contaba que en Qumran eran solamente hombres. Este barrio aquí es el barrio de los esenios en la época de Jesús. No había mujeres. Es muy probable que ese hombre que está esperando a Jesús, que está esperando a los discípulos con la jarra de agua, era un esenio. Por eso creemos que la última cena, que la Cosa en el Alto, estaba aquí. Obviamente no quedó nada de aquel entonces. El edificio, lo más antiguo que hay, es del siglo XII. Del siglo XII después de Cristo, que son estos arcos y estas columnas, son del siglo XII, que es mucho más posterior a los hechos en la última cena. Pero se imaginan que probablemente aquí entonces estaban reunidos Jesús con los discípulos. ¿Se acuerdan también que durante la fiesta de Pentecostés, 50 días después, es aquí donde se reúnen y baja sobre ellos el Espíritu Santo, se llenan del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas. La tradición dice que eso también ocurrió aquí, en este mismo lugar. En una época, el lugar fue una mezquita musulmana. Cuando fue conquistado por los musulmanes, ven el hueco aquel, eso marca la dirección hacia la Meca, que es la dirección hacia la Meca, para que los musulmanes puedan orar. Después fue una sinagoga, después fue una iglesia, y hoy es un lugar que está abierto para todas las religiones y toda la gente. Por eso que viene gente que es de varios lugares, que es de diferentes creencias. Muchas bendiciones. Es una gran alegría, es una gran bendición poder estar aquí, en el mismo lugar donde el Señor Jesucristo se bautizó. Vamos a orar para que todo sea guiado por Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amor. Padre eterno, Padre de la honra y de la gloria, aquí estamos delante de su presencia, Padre amado, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo habló diciendo, estas palabras, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta palabra nosotros creemos, Padre Celestial. Señor mi Dios, y aquí estamos, porque tenemos esta fe, y creemos en nuestro corazón, Señor mi Dios amado, que el bautismo es para perdón de pecados, de la misma manera como lo hizo Jesús, por su merecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios guíenos, Padre eterno. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero compartir unas palabras. Amén. Presten atención, familia de Dios. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13, si ustedes pueden mostrar en sus Biblias, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Estábamos aquí en el Jordán. ¿Qué está acontecendo? Aleluya. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia, entonces le dejó. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, porque si la forma como el Señor Jesucristo fue bautizado, fue por sumersión. Amén. O sea, la persona entra completamente y sale. Así como cuando un bebé nace, nace de agua, ¿verdad? Así mismo nosotros en agua, nacemos en Cristo Jesús. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de ahora, nosotros somos, a partir de ahora, sí vamos a decir que somos hermanos legítimos, porque nacemos en Cristo Jesús. Amén. A partir de ahora, sí legalmente somos hermanos en Cristo, porque hemos nacido, hemos nacido. Y yo quiero compartir esto, el bautismo es algo personal. Amén. Es algo que decide. Si mi esposa no se quiere bautizar, pero si yo reconozco y sé el significado del bautismo, amén, yo lo hago. ¿Me entiendes? El bautismo es algo, yo le voy a preguntar acá cuando está la persona, le voy a preguntar, hermano, hermana, usted, ¿acepa al Señor Jesucristo como su único reglizador? Sí lo acepto. Entonces, como acepta que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, la persona toma la decisión, no el otro. Entonces, es algo personal. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero seguir compartiendo. Dice así. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Presten atención, porque en una prédica, Dios me mostró algo, que en el único momento donde estuvo presente el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, fue cuando el Señor Jesucristo se bautizó. Amén. Aquí dice claramente, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el momento que Jesucristo fue bautizado, allí estuvo presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo. Toma una foto desde allá arriba. Amén. Aleluya. Ahora vamos a compartir, en el libro de Mateo mismo, capítulo 28, versículo 18. Mire las palabras que el Señor Jesucristo habló, al final, unas palabras, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que cumplirla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ya sed discípulos, o sea, seguidores de Jesús. Nosotros, al decir que somos discípulos, somos seguidores de Jesucristo. Amén. Aleluya. Por tanto, y ya sed discípulos a todas las naciones. Aquí hay personas de todas partes del mundo. Gloria a Jesús. Estamos cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Y ya sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque muchas veces yo digo, Dios me bendiga, hermana, no quiere decir que esté haciéndole a un lado a Jesús. No quiere decir que esté haciéndole a un lado al Espíritu Santo. El bautismo verdadero es como lo habló Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Amén. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Las salutaciones de aquella época eran todo. En el amor del Padre. Amén. En el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, y hallamos gracia delante de Dios en el nombre de Jesús. Entonces son tres los que dan testimonio en el cielo. Amén. Y nosotros vivimos esta palabra. Toda, por tanto, oíd y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. O sea, que esto acá es algo que se tiene que cumplir. Es algo que la persona después que acepta a Cristo como su único Salvador, tiene que tomar la decisión de fe, de bautizarse. De bautizarse. Amén. Pero que ese bautismo verdaderamente represente un compromiso con Dios. El nacer de nuevo. Amén. Porque muchas veces el diablo nos acusa y nos condena y nos dice, oh, tú fuiste así en el pasado. Fuiste mentiroso. Fuiste así. Fuiste así. Y fuiste así. Y el diablo está, juzga y juzga y condena y condena. Entonces, cuando, cuando usted viene acá y decide bautizarse, usted ya está cancelando todo el pecado que quedó en el pasado. Y usted cuando sale, es una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso es que es importante el bautismo claro. Y es de claro saber que después de eso usted tiene que tener una vida en comunión con Dios. Usted no puede venir acá a bautizarse y va y regresa a la misma persona. No, nada así. A partir de ahora usted tiene que tener su compromiso con Dios. Amén. Vivir en santidad, vivir buscando más la presencia de Dios y fortaleciéndose en Él. En el nombre de Jesús de nuestra reina. Es una enseñanza. Jesús habló diciéndoles, enseñándoles que guarden todas estas cosas, las que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo para terminar. Lo mismo Jesús Jesús habló en Marcos capítulo 16, hermanos y hermanas, en el versículo 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y les reprochó la inclinidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que habían visto resultado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, es necesario creer y tomar este paso de fe. Tomar este paso de fe del bautismo. Amén. Ustedes que han decidido bautizarse, los felicito, porque nunca es tarde para tomar este paso. Aleluya. Entonces la palabra dice así, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Aleluya. Más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vieran cosas mortíferas no les harán daño. Solo los enfermos ponen sus manos y sanarán. Después que uno acepta a Cristo como su único salvador, es el segundo paso. Y de ahí en adelante, vivir en una vida de santidad, en comunión con Dios. Amén. Porque cuando Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme, significa tener la responsabilidad de ser un cristiano verdadero. Vivir en santidad, en comunión con Dios. Porque ya nosotros no hacemos nuestra voluntad. Procuramos hacer la voluntad de Dios. Dar los testimonios donde quiera que vamos. Amén. Y no esperando de los demás para uno agradar a Dios. Lo más importante es agradar a Dios. Amén. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer otra oración. Amén. Y vamos a empezar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor mi Dios amado. Y yo presento cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios amado, que se van a utilizar. Le doy gracias por tus vidas, Padre Celestial. Y que esto sea el principio, Dios mío, Señor. Y algo grande, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor mi Dios. Sabemos que usted nos ha traído aquí con un propósito, Padre amado. Y que sea un problema con poder. Y lo agradecer Dios. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. 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 Yo quiero compartir una adoración. Antes de bajar. Amén. Vamos a compartir. Señor mi Dios. No, a ver, Señor mi Dios. ¿Verdad o adoración? Sí, sí, sí. A ver. Padre, sé que tus ojos están sobre la tierra buscando. Alguien que te adore en el Espíritu. Alguien que te adore en verdad. Alguien que te adore en el Espíritu. Alguien que te adore en el Espíritu. Mi es 不ized. Alguien que te admire en el Espíritu. Él es el Espíritu. Alguien que te adore en el Espíritu. Mi corazón, mi Dios, mi Padre, haz de mí un verdadero adorador, haz de mí un verdadero adorador. ¿Y dónde está ofendido? Amén. Vamos a dar gracias a Dios, amén que estamos acá, Padre Celestial, Padre Amado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad de estar acá, mi Dios Amado, en el Monte de las Bienaventuranzas. Gracias. Señor, mi Dios, nunca pensamos llegar a estos lugares, pero podemos ver, Dios mío, su amor, podemos ver, Padre Santo, su bonita misericordia, podemos ver, Dios mío, Señor, mi Dios Amado, a ver que usted nos ha dado la oportunidad de estar aquí, y le damos las gracias, le damos las gracias, mi Dios Amado, y seguimos orando por estos lugares, porque muchos hermanos nuestros, hermanos en Cristo, hermanos de carne también, vendrán acá, Padre Celestial, Jesús mío, Señor, mi Dios, para recibir de su presencia, para recibir de su amor, Dios mío, Señor, para dar buenas oportunidades, Padre Celestial, el tiempo que vamos a compartir aquí, mi Dios Amado, permítanos decidir, Padre Santo, entender más su Palabra, para poder ponerla en práctica, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Amado Jesucristo, que el Espíritu Santo nos quede y tome control de todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Amén, 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 Gloria a Dios, aplausos al Señor, Dios Amén, Gloria a Dios, que bendición, para mí es una gran bendición, vamos a escuchar, Amén, Gloria a Dios, para mí es una gran bendición poder compartir aquí, en este lugar, Amén, donde Jesucristo oró, con los discípulos, este es el lugar llamado el Monte de la Bienaventurada, Amén, y los que tienen Biblia, busquen, por favor, en Mateo, capítulo 5, vamos a ir leyendo, salud, Amén, vamos a compartir acá, lo que el Señor Jesucristo habló en este monte, en este mismo lugar, Amén, Dios siga bendición en nuestras vidas, y que nuestro Padre se le esté adorando con poder, en todo el mundo, en el nombre de Jesucristo, hermanos, hermanos, Mateo, capítulo 5, versículo 1, vamos a empezar, cuando estén todos listos, me dicen Amén, Amén, Aleluya, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, sermón del Monte de la Bienaventuranza, viendo la multitud, subió al monte, y cercándose vinieron a él sus discípulos, y él abriendo su boca, les enseñaba diciendo, o sea que aquí, en este lugar, precisamente en este lugar, en este monte de la Bienaventuranza, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, estas palabras, las voy a compartir, bienaventurados los pobres, el Espíritu, porque el de ellos, es el rey de los cielos. Muchas veces, nosotros saben que yo no entendía esto, bienaventurados los pobres del Espíritu, y yo muchas veces no entendía esto, pero por qué los pobres del Espíritu, sabe que cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación dura, en una situación que parece que Dios nos ha abandonado, en ese momento es cuando más cerca estamos de Dios, porque ningún padre deja a su hijo abandonado, y muchas veces Dios permite que pasemos de eso, para fortalecernos, y ver el poder de Dios en la vida de nosotros. Nunca Dios nos dejó. Amén. Así que lo estamos, bienaventurados los que lloran, porque ellos decidirán con su corazón. Cada lágrima del cristiano, cada palabra queda en el corazón del Padre. Nunca Dios nos ha dejado solos. Amén. Nunca Dios se ha olvidado de nosotros. De ninguna manera. Sigamos orando, sigamos le pidiendo, y si le nace en su corazón, pedirle con lágrimas en sus ojos, siga en la fe. Amén. Amén. Aunque hay personas que me digan, pero usted por qué llora tanto. A mí me dijeron una vez eso. ¿Por qué usted llora tanto? A usted le violaron cuando fue niño. A usted le pegaron cuando fue niño. Y eso me apagó. Porque la persona que me dijo eso, estaba dando mal testimonio. ¿Me entienden? Nunca no dejen que nadie robe su fe. Si a usted le nace, le nace. Amén. Ahorar al Señor, alabar, levantar su voz. Amén. Claro, hacerlo con sabiduría. Amén. Si a usted le nace, quebrantarse por las mujeres, por los niños, por los jóvenes. Hágalo. Amén. Porque solamente usted sabe el dolor que pasan muchas personas allá afuera. Amén. Esas lágrimas llegan al Padre. Y eso es lo que quiere Dios. Amén, su familia. Versículo 5. ¿Me diría preguntar algo, Marisa? Sí, pero sí me hace favor de decir cuál fue el versículo 5. Estamos en Mateo capítulo 5. Ahora estamos en versículo 5. Amén. Bien, ha vencido a los mansos porque ellos recibirán la tierra ordenada. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, se ensiguen como las balones, prudentes como las entiendas. Amén. Todo eso lleva a la persona a ser manso, masivo. Amén, hermanos, hermanas. Amén. Nada, para nada activos. Porque nosotros en otra época éramos explosivos. Amén. Ahora no. Ahora no, Amir. Ahora no. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Tenga la certeza y la seguridad, que aunque todo el mundo le dé la espalda, aunque usted esté pasando la injusticia, muy pronto, muy pronto Dios va a ser feliz. Amén. Muy pronto Dios va a responder. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa ser misericordioso? Cuando uno ve a una persona que necesita ayuda, ayudarle. Eso es misericordioso. Compadecerse de la persona y ayudarle. No solamente decir, ah, mira, pobrecito, pobrecito a ella, y no hacer nada, y chuzado de brazo, y no. Ahí, acuérdense del buen samaritano, que todos pasaron, intérpretes de la ley, sacerdotes, pero uno solo, también fue movido a misericordia. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Por ejemplo, bienaventurados los del infio corazón, porque ellos lloran a Dios. Amén. Acuérdense que del corazón salen las palabras. Amén. Amén. Acuérdense lo que dice el Señor Jesucristo, que no contamina al hombre lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca y del corazón sale. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener buenas palabras de nuestro corazón? Amén. Y mira una cosa, todos los días aprendemos, familia. Cuando estábamos allá, ahorita en la barca, amén, yo tenía dos tapas, y las puse ahí. Y yo las iba a dejar ahí, bien bonitas, acomodaditas las tapas. Y cuando me paré, el hermano, o no sé, otra persona de otro lado, dijo, no deje basura, pastor. Yo digo, gracias, hermano. Y lo dije que con mucha alegría y me lo puse al bolsillo. Aprendí. Todos los días aprendemos. Aprendí. 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 Ahí de la cámara, todos los días aprenden. No, nadie fue aquí, de otro lado. ¿Quiere? Y tú todavía. Estamos viéndolo, yo. Mira, pastor. Yo dije, gracias, señor. Uno de por allá, que no conozco. Y me puse al bolsillo. Y con mucha alegría, dije, gracias, señor. Y agradecía a Dios por haber enviado a ese hombre, porque si no, ya iba a pecar. Y Dios no quiere que... Por eso me mandó a ese hermano que me exhorta. Me dio mucho amor. Aleluya. Que sea cochino. Bienaventurado, bendito el corazón, porque serán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Aleluya. Yo sé que vamos a aprender una, dos y tres veces. Y vamos a llegar a las mil veces y a las diez mil veces. Pero Dios y su herida misericordia quiere que aprendamos. Amén. Así que vamos a aprender. Ay, me cuesta con mi esposa, con mi David Andrés. Me cuesta aprender esta parte. Mi tú, mi tú. Pero yo sé que con mucho amor lo hago. Amén. Y no estoy hablando mal de ti. Estoy hablando bien. Amén, Gloria. Y el que me está viendo mal. Yo no quiero mucho, estoy hablando bien. Yo no quiero mucho para que me suene. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Tengamos paz con nuestros hermanos. Tengamos paz con nuestra familia. Amén. El hijo con la madre. Amén. Porque nosotros a veces como hijos, a veces con nuestras madres, queremos que las madres caminen al trote nuestro. Cuando la madre ya está un poquito más descansada, ¿me entiendes? Como hijos vamos a ser un poquito más despachos, más amorosos, más pasivos con nuestros padres. Amén. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Amén. Miren, cuando venimos a los pies de Jesús, hasta nuestros mismos familiares se levantan en contra de nosotros. Amén. Pero miren una cosa, hermanos, hermanas. Muchas veces eso Dios permite que pase para nosotros fortalecer la gente, para dar testimonio. Amén, familia de Dios. Y tenemos que esforzarnos, porque de esta manera vamos a acelerar a Dios. Todo lo que miren, miren que es lo que Dios habló a sus discípulos. Y lo mismo lo que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos. Y lo mismo el Señor Jesucristo en este momento nos estamos dando. Para que aprendamos a ser pacificadores, inteligentes, corazones, misericordiosos. Amén. Vaya guardando la palabra en su corazón. Versículo 11. Bienaventurado soy, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Contra vosotros mintiendo. Aunque hablen lo que hablen de usted. Amén. Aunque hablen lo que hablen de usted. Amén. Solamente Dios sabe su corazón de usted. Amén. 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 Aunque digan lo que digan de usted. A lo mejor a veces nos juzgan como estamos vestidos. Pero que digan lo que digan. Solamente el corazón lo sabe Dios. Amén. Amén. Y que Dios tenga misericordia con nosotros. Versículo 12. Gozados y alegrados. Porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acuérdense una cosa hermanos y hermanas. Que si de Jesucristo hablaron lo que hablaron. No se diga de nosotros. Amén. No se diga de nosotros. Amén. No se diga de nosotros. Vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. Mira lo que dice el versículo 13. Porque esto explicó el Señor Jesucristo justo aquí. Vosotros sois la sal de la tierra. O sea algo importante. Usted sabe que la sal. Cuando usted pone sal en la carne. Y la carne se mantiene. Da sabor. ¿Me entienden? Nosotros somos aquí importantes de la tierra. A veces yo me pongo a pensar. Señor mi Dios. Si no oraríamos. Si Dios no escucharía nuestras oraciones. ¿Qué sería del agua llena? Yo estoy seguro que antes de nosotros. Otros oraron por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que orar por los que vienen. Y por los que están. Es el compromiso que tenemos con Dios. ¿Me entienden? Nosotros no podemos ser egoístas Ya conocemos de Dios Nos quedamos aquí calentitos Calentando la silla Como fueran los primeros cristianos Los primeros cristianos estaban cómodos Ya vino el día de Pentecostés Fueron llenos del Espíritu Santo Estaban felices ahí, ahí uniditos Pero Dios quería que la palabra se expandiera Por eso es que Dios permitió la persecución Para que la palabra se expanda ¿Me entienden hermanos y hermanas? Porque somos importantes, pero no podemos ser egoístas Guardando la palabra solamente para nosotros Hay que compartirla Porque más bien aventurado es dar que recibir ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos es a Jesús Y como dijo Pedro, no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te lo doy Y en el nombre de Jesucristo levántate De la unción que tenemos, amén El respaldo grande de parte de nuestro Dios En el nombre de Jesucristo Lo que el pueblo de Israel no tiene, nosotros lo tenemos Que la salvación y la autoridad En el nombre de Jesús Amén Amén Entonces vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciera ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Versículo 14 dice Vosotros sois la luz del mundo Miren como el Señor Jesucristo explicó Aquellos primeros discípulos Vosotros Ustedes Nosotros Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra Todos los que están en la casa Ustedes son luz Ustedes son luz En el trabajo En su familia En su ciudad En su vecindario Usted es una luz Puede estar en un lugar oscuro Pero usted llega y prende un fosforito ahí Y ese fosforito alumbra bastante Así es usted Frente a las tinieblas Somos luz Amén Y la luz resplandece en las tinieblas Aleluya Amén Versículo 17 Amén Amén Disculpen Dice versículo 16 Así alumbra vuestra luz Le dice el Señor Jesucristo Delante de los hombres De que manera alumbra la luz de ustedes Delante de las personas Dando el testimonio Porque la persona dice Ah mira Ella ya no es así Ese hombre es diferente Aquella mujer es diferente Ya no es la misma persona Que le está pasando Entonces ahí el testimonio El testimonio alumbra Porque Con que nosotros ganamos A nuestros familiares Con que nosotros ganamos A los que nos rodean Amén Porque imagínese una cosa Yo decir Ah que bonito Habla el pastor Verdad Que bonito Y usted vista mi casa Mi casa sucia Conchina Los vecinos de arriba Están criticándome A mi Ahora ese pastor es un bocón Que altrata mal a los hijos A los hijos Les pega Les maltrata ¿Me entienden? Entonces testimonio en la casa O que tal Yo hablando tan bonito Y mi hija mirándome Ay si la gente supiera Como mi papá Si nadie supiera No El testimonio Es común Es importante El testimonio Es muy valioso Hació el nombre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Su testimonio En su testimonio Dios es glorificado En su vida En su corazón En las obras En los frutos En todo lo que usted Haga Alcanzando esa bendición Para que Dios Se ha glorificado En su vida económica También Porque nosotros No podemos quedar Los hermanos y hermanas Ahí cruzados los brazos Cuando Dios dice Mío del oro Mío la plata Amén Usted tiene que ir Con la bendición Del altísimo Amén Como lo dice en números Como lo dice en el libro De Génesis Que Dios creó al hombre A su imagen A su semejante Al hombre y mujer Y los bendijo Dice Entonces somos Bendición Desde la creación Amén Y en Cristo Jesús Tenemos todo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Esa autoridad Amén Amén Versículo 21 Ah no disculpen Estamos en el 17 No penséis Que he venido Para abrogar la ley O a los profetas No he venido Para abrogar la ley Para abrogar Sino para cumplir El Señor Jesucristo No vino a cambiar las cosas No vino a empezar Una nueva religión Sino el vino Para que se cumpla Todo lo que se habló En el antiguo testamento En el se cumple Todo Amén Porque de cierto os digo Que hasta que pase El cielo y la tierra Porque de cierto os digo Que hasta que pase El cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así enseñe A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Mas cualquiera Que los haga Y los enseñe Será llamado Grande en el reino De los cielos Amén Aleluya Nosotros no estamos Para cambiar la palabra Nosotros no estamos Para hablar De un evangelio moderno Nosotros no estamos Para hablar Nosotros de que Oh pero antes Eran aburridos Los primeros cristianos Eran aburridos Ahora somos cristianos Más alegres No Tenemos que volver A la iglesia primitiva Tenemos que volver Al primer amor Tenemos que darle Ostra y respeto a Dios Reverencia a Dios Amén Mirarle al hermano Como a uno mismo Como dijo el Señor Jesucristo Amar a tu Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo A tu hermano Como a ti mismo Tenemos que regresar A ese amor Tenemos que regresar Nosotros hermanos Al primer amor Vivir como Jesús Amén Es gozarnos Todos los días Todos los días Todos los días aprendemos Ya le digo Yo aprendí Lo que aprendí hoy A mi me gusta Yo vivo Todo el día Que aprendo Lo de la basurita Eso yo aprendí hoy El me dijo Pastor no deja la basura Gracias hermano Le digo Gracias hermano Yo creo que Él se sorprendió Cuando le dije Gracias hermano Porque le di las gracias Porque es verdad Iba a hacer algo Que Dios no quiere que le haga Pero Dios me dio la oportunidad De enderezarme Y le di las gracias Amén Así que cuando una persona Le exhorte Y usted reconoce En su corazón Que tenía razón De las gracias a Dios Y gracias por decirme Amén Así es De las gracias a Dios Amén Y mira lo que dice acá Más cualquiera que Que lo haga Dice porque la palabra Hay que cumplirla Hay que hacerla Hay que ser hacedores De la palabra No solamente oidores Hacedores de la palabra Y los enseñe Porque la palabra Tenemos que enseñar Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo Y de ser discípulos De todas las naciones Enseñándoles Lo que yo he enseñado Que el Señor Jesucristo Nos enseñó Del amor Del perdón De la misericordia De la fe Entonces lo que usted Ha aprendido De parte de Dios Enseñelo Compártalo Viva la palabra Amén Aleluya Será llamado grande En el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra injusticia No fuere mayor Que la de los Escribas y feriseos No entraréis En el reino De los cielos O sea que hay que esforzarnos Todos los días Hay que esforzarnos Porque grande y ancha Es el lugar Que lleva a la perdición Pero angosto Y estrecho Es el lugar Es el camino Que lleva a la vida eterna Amén Amén Entonces el 21 Abre bien la oreja Por favor Abre bien la oreja Y tapense la otra Porque mi abuela decía Que entra por aquí Sale por otro pocho Tiro Oíste que fue dicho A los antiguos No matarás O cualquiera Que te mate Será culpable De juicio Pero Dios digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio O sea que no se enoje No se enoje Con su hermano No se enoje Con el hermano Con el hermano Que le miró mal Porque el hermano Le duele la barriga De pronto el desayuno La mezcla del huevito Con el atún Le duele la barriga Y dice Ay el hermano Me está viendo mal Me está viendo mal Uy el hermano Gervasio Me está mirando mal No no es que el hermano Le duele No es que el hermano Me está mirando mal De pronto el abuelo Se siente mal ¿Me entiendes? Hay que llorar mejor Amén hermano Aleluya Y él nunca me mira mal Gracias a Dios Pero yo digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga eso A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que diga facto Quedará expuesto Al infierno De fuego Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Primero con tu A ver Deja allí Allí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces Ven y presenta tu ofrenda Amén Que hermoso Como el Señor Jesucristo nos enseña Porque hasta para la ofrenda Cuando vamos a presentar La ofrenda Tenemos que ir de cualquier manera Primero tenemos que estar En cuentas con Dios Con uno mismo Y con los que nos rodean Amén Pero porque Ven tu del Señor No es para mí Sino porque Yo lo hago todo para Dios Amén Y si puedo hacer algo más Lo hago Amén Y a mí no me interesa Hacer las cosas Solamente porque me den algo O por salir beneficiado O por salir beneficiado con algo No A mí me gusta hacerlo Por aprender Amén Porque lo hago para Dios Amén Por marcar la diferencia Amén Amén hermanos Entonces Si podemos hacer algo más Vamos a hacerlo Amén Dice la palabra Versículo 25 Ponte de acuerdo con tu adversario Pronto Entre tanto Estás con él en el camino No sea que el adversario Te entrega al juez Y el juez Al algo así Y seas echado En la casa De cierto te digo Que no saldrás de allí Hasta que pagues El último padrán Entonces es mejor Ponernos de acuerdo con él Hermano Es mejor pedir perdón Amén Es mejor pedir perdón Con el medio de Dios ¿Verdad? Tienen una cosa hermanos Antes de llegar a los caminos del Señor Yo fui muy orgulloso Fui muy prepotente Juzgaba Criticaba Señalaba Me sentía mejor que los demás Cuando Dios me quitó Permitió Dios Que pierda todo Amén Ahí me di cuenta Lo mal que había hecho Por es que ahora Pues Ustedes me ven como estoy Amén No soy perfecto Pero Aprendo Si de pronto A lo mejor me sale Una palabra maldicha Y tengo que pedir perdón Pido perdón Porque yo quiero quedar bien Primeramente con Dios Y después quiero estar bien Conmigo mismo Con los que me rodean Amén Amén Es fácil No es difícil hermanos No es difícil No es difícil Versículo 27 Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo digo que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón Así que tenemos que tener Muy cuenta De lo que estamos mirando Si ya miramos No solamente para codiciar Si no miramos De pronto con maldad Si miramos de una manera Incorrecta Amén Dios Dios nos mira Que eso está mal Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no Que tu cuerpo Sea echado Al infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Y échala de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado Al infierno Miren una cosa Familia de Dios Miren la extremo Que el Señor Jesucristo Enseña Para que podamos entender El Señor Jesucristo Coge una piedra Y dice que el Padre Le le dijo una piedra Cuando le pide pan El Señor Jesucristo Siempre hizo una comparación Extrema Para que podamos entender ¿Me entienden? Familia de Dios Porque la salvación Familia Hermanos y hermanas La salvación no se compra Se alcanza viviendo Todos los días En santidad con Dios Se alcanza viviendo Todos los días Procurando agradar a Dios Y no procurando Agradarse a uno mismo No familia de Dios Hermanos y hermanas No tenemos No podemos nosotros Agradarnos Otros mismos Va el carro si gusta Aquí terminamos Va el carro si gusta Y busca el repelente Nos olvidamos De aquí en adelante Vamos a poner el repelente ¿Ok? En nombre de Jesús De Nazaret Amén Hermanos y hermanas Ya casi terminamos También fue dicho Cualquiera que Repudie a su mujer Dale carta de divorcio Amén Pero ya os digo Que el que repudia A la mujer A no sea por causa De fornicación Hace que ella adulte Y el que se casa Con una repudiada Cometa adulterio Vamos a entender una cosa Fornica A ver Dice Pero yo os digo Que cualquiera que repudia Que cualquiera que repudia A su mujer No sea por causa De fornicación La fornicación Es antes del matrimonio ¿Sabes? La fornicación Es cuando el novio Va con la noviecita Supuestamente Para la prueba de amor Y están juntos Es fornicación Adulteo Cuando la persona Que está casado Va a estar con otra persona Entonces No hay un versículo Que Dios respalde Del divorcio No hay No hay No hay Esto aquí se refiere Antes del matrimonio O sea en el sentido Por ejemplo Por ejemplo Se van a casar ¿Verdad? Todavía no están casados Y ahí se da cuenta Que la persona Que la persona cometió Como dice la palabra Eh Fornicación Porque la fornicación Es la palabra Antes del matrimonio El adulterio Es en el matrimonio Dele carta de divorcio ¿Me entiendes? Eso es lo que dice la palabra Si eso Ahí puede decir No yo no me voy a casar con ella Yo no me voy a casar Pero ya está Si está casado Hermano, hermano Hay que pensarlo dos veces Porque no es que usted Por ejemplo Decide divorciarse ¿Por qué? Porque Vamos Yo tampoco No voy a ser egoísta No puede decir la persona Por ejemplo Pastor David Que usted no sabe Todo lo que yo paso Si usted está consciente De que usted Tiene fe Para quedarse Un buen tiempo Sola Hasta que Dios Le muestre a usted Que fue lo que pasó Y usted aprenda De lo que está pasando Usted puede divorciarse Pero no es que la persona Se divorcie Para casarte Un año Dos años Tres años No Así no Así no Así no Hoy en día La persona dice No yo me divorcio Porque ya no le quise Eso no Tampoco No A mí me pasó eso Al año De que haberme casado Con mi esposa Yo le dejé de querer Al año Tantos problemas Tantas peleas Que yo tenía Pero yo dije Señor Mi Dios Ya la que hago Ya dejé de querer Estoy cansado A esta mujer Ya te la dejé de querer Pero ponga en mi corazón Amor Señor Para amarle Para cuidarle No Yo hablé con Dios Yo hablé con Dios A mí usted es sincero Con Dios Mi mujer sabe eso Yo he predicado En la iglesia He predicado a Dios Porque yo soy sincero Familia Problemas todos los días Y no era ni por causa De a mí Era problema de mi suegro Todos los después Que les llevo al sofá Problemas por culpa de él Por culpa de él Dios mío El problema por culpa de él Como lo ama Yo decía Padre celestial Señor Porque el lector ¿Por qué le haces? ¿Por qué le haces? ¿Por qué le haces? ¿Por qué le haces? Sí No, ahora ya compró El más grande y el original Digo lo que huele Pero parece que Ni si él lo sacaron Al puro animalito Entonces Mira una cosa El primer año Fue difícil El matrimonio para mí Pastor El primer año Para todo el mundo Sí Y de verdad Que en un día Yo estaba parqueado En una esquina Yo dije Dios mío Con tantos problemas Yo hasta ya no quiero A esta mujer Que usted me dio Pero Padre celestial Enséñeme Y ayúdeme a quererla Digo yo Enséñeme Y ayúdeme a quererla Porque eso es lo que quiere Dios Dios quiere una sinceridad Dios quiere que usted sea honesto Amén Para todo Yo le voy a decir esto Cuando yo me iba a casar Con mi esposa Lo primero que yo le dije Cuando me casé Mira Es contigo que me voy a casar No con tu papá Ni con tu mamá Claro Es así Es así Y remedio Gloria a Dios Mira una cosa El problema va a pasar Hasta ahora pasa Amén Pero mira una cosa La solución no es el divorcio Amén Porque cuando yo me casé Con mi esposa Sabe que me dijo el pastor Me dijo Ve hermano Me dijo David ¿Usted se va a casar? Si va a casar El pastor Está bien Va a casar Y nada más yo le digo la cosa Los padres de su esposa Divorciados Los padres tuyos Divorciados Esos mismos demonios Que separaron el matrimonio De ellos Van a querer separar Su matrimonio Y después de eso Los demonios van a querer Separar el matrimonio De sus hijos Entonces en usted Está el parar La maldición Amén Eso al que viene hoy Lo comparto Eso al que viene hoy Lo comparto Vamos a orar Para despedirnos Amén En nombre de Jesús Le queremos al Señor Que Dios es fiel Y para siempre Su misericordia Amén Vamos a orar Que estamos ahí Ya que estamos aquí En el mundo De la vida de aventuranza Vamos a dar gracias a Dios En el nombre de Jesucristo A mi parece Ya arriba la vida No parece ya arriba Vamos a dar gracias a Dios Porque Dios ha dado La oportunidad de compartir Y que nuestro Padre Celestial Siga obrando con poder Y gloria Padre amado Padre Celestial Creador de los cielos Y de la tierra Estamos en su presencia Padre Dándole las gracias Por todo lo que usted nos da Y desde aquí Señor mi Dios amado Seguimos bendiciendo Padre Celestial Este lugar Cada persona que llega Acá en el nombre De Jesucristo Cada persona Dios mío Señor mi Dios amado Que está Orando en este lugar Siga Dios mío Señor mi Dios amado Obrando con poder En este momento Padre amado Si nosotros todavía Si algún sigue algo En el corazón Padre Celestial Sáquelo Padre amado En el nombre de Jesucristo Le pedimos Dios Que usted nos ayuda A perdonar Le pedimos Padre Que usted nos ayuda A perdonar A nosotros mismos Y le pedimos Padre Celestial Que usted Siga su mano Hacia cada uno De nosotros Para que usted Nos ayude Padre Para que usted Nos levante Señor mi Dios Para que usted Sea Padre Celestial Obrando con poder En cada uno De nosotros Padre Y desde aquí Mi Dios amado Desde el monte De las bienaventuranzas De que damos bendiciones En cada hogar Bendiciones en cada familia Bendiciones en cada uno De los familiares Que están allá lejos Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Padre amado Le creemos a usted Y sabemos Padre Celestial Que usted es fiel Mi Dios amado Y para siempre Su misericordia Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Padre Santo Le damos las gracias Le damos las gracias Padre Eterno Porque sabemos Dios mío Señor Y Dios Que usted no falla Le damos las gracias Padre Celestial Porque solamente usted Dios mío Señor Mideos para guiarnos Padre Santo Gracias Padre Celestial Gracias por este lugar Dios mío Señor Que el milagro En cada vida Ya está hecho Padre El milagro En cada uno De nosotros Ya está hecho Dios Todopoderoso Le agradecemos Padre Celestial Porque solamente usted Dios mío Señor Para permitir La completa bendición Padre Gracias Dios mío Señor Mi Dios por este lugar Tan hermoso Gracias Padre Celestial Le seguimos presentando La tarde Dios mío Señor Porque de aquí vamos Dios mío Señor Mi Dios amado Padre del río Jordán Y usted siga preparándome En tus corazones Y usted siga obrando Con poder en nuestras vidas Y usted nos siga ayudando Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Usted siga Mi Dios amado Señor Fortaleciéndonos Ayudándonos Señor Mi Dios amado Guiando a sus hijos Padre Celestial En el nombre de su hijo Amado Jesucristo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo de Dios Amén 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 Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Una vez más Muchas bendiciones Es una gran alegría Estar aquí Una cuarta vez más En el jardín De la tumba vacía Un momento muy hermoso En la presencia de nuestro Dios Y vamos a orar Para que nuestro Dios Nos dirija Y nos guíe En lo que vamos a compartir Ahí mismo En sus haciendas Cierra sus ojos Escucha la oración Padre eterno Creador de los cielos Y de la tierra En el nombre de Jesús De Nazaret Nos acercamos Delante de su presencia Presentando nuestras vidas Pidiéndole Padre Celestial Que usted nos guíe Rogándole mi Dios Amado Que usted nos ayude Y que usted Dios mío Señor Nos permita entender El significado De la Santa Cena Padre Porque no vamos a tomar La Santa Cena De cualquier manera Señor Queremos aprender Para saber Dios mío Hacer su voluntad Viviendo de una manera Que a usted le agrade Mi Dios Viviendo de una manera Padre Santo Que sea grato Delante de su presencia Ayúden Diríjanos Le presentamos Nuestro corazón Nuestra alma Y nuestro espíritu Para que usted Sea ayudándonos Padre Celestial Para que usted Está permitiendo Padre amado Que podamos Nosotros fortalecernos De su presencia De su palabra Y que podamos Ser los obreros Que hace falta En la vida Que el Espíritu Santo De Dios Sea tomando control De todo lo que vamos A decir De todo lo que vamos A hablar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Gloria a Dios Cuando digo Que separen Separen Cuando Dios Se siente Se siente Cuando Dios Deberíamos Todos en un espíritu Amén Amén Vamos a compartir La Santa Cena Acá Estamos en el Jardín De la Tuma Vacía Amén Es una bendición Poder estar aquí Dios nos ha traído Como un propósito Y que el propósito El Señor Se cumpla en nuestras vidas Para que la palabra Vamos a compartir En Segunda de Corintios A ver Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 Vamos a compartir Nunca he predicado Esto de aquí Esta partecita Pero vamos a compartir Ahora para poder Entender más Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 Por favor Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 Cuando estén todos listos Y me dicen amén 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 Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra Nuestro yo así Pero Al anunciaros Esto Que sigue Nos No Os Alabo Porque no Os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Presten mucha atención A lo que vamos a hablar Porque muchas veces A lo mejor En otros momentos Ha tomado La Santa Cena De cualquier manera Y eso no quiere Dios Porque la sangre de Cristo Es Tiene poder Amén Muchas veces Mira una cosa Hay Muchas veces Solamente la persona Tomando la sangre de Cristo Puede recibir la sanidad Puede recibir la sanidad Amén Usted sabe que todo A través de la fe El paz Sin simboliza el cuerpo El puñito de uva Significa la sangre de Cristo Yo quiero que En esta ocasión Usted aquí En el jardín de la tumba vacía De Jesús Yo quisiera que usted Como nunca Limpie su corazón Y escuche la palabra Porque Solamente usted De tomar la sangre Y de comer Del cuerpo de Cristo Y de tomar la sangre de Jesús Usted puede recibir sanidad En su cuerpo Su alma Y en su espíritu Amén Familia Entonces dice Cuando pues Os reunís Vosotros Esto No es comer La cena del Señor Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se enfriar O sea que no es De cualquier manera Que tenemos que hacer No es de cualquier manera Que tenemos que vivir También ustedes niños Camila y Lesslie Bueno Lesslie está acá David Entiendan No es de cualquier manera Lo que son las cosas de Dios Las cosas de Dios Con santidad Con alegría Con amor Con paciencia Con armonía Con obediencia Amén Con obediencia Aleluya Porque Dios no quiere Nada obligar Dios quiere que a usted Le nace su corazón Amén Dice pues que No tenés tasas En que comáis Y bebáis Como no especiáis La iglesia de Dios Y avergonzáis A los que no tienen nada ¿Qué os diré? Os alabaré En esto No os alabo En aquella época ¿Qué aconteció? El otro día Yo estaba escuchando Una predica De la Santa Cena Y el pastor Predicaba lo correcto En aquella época Se reunían A celebrar La Santa Cena Pero más era Para deleites Del hombre Y no tiene que ser así Todas las reuniones En la congregación No es que nosotros Vamos a un club social Que se llama Iglesia O pertenecemos A un club social Y eso significa Ser cristiano No Ser cristiano Cuando Jesucristo dijo Toma tu cruz Y sígueme Significa Cuidarse para Jesús Guardar su vida Para Jesús Santificar su cuerpo Para Jesús Y miren una cosa Yo hoy en la mañana Hoy me di cuenta Que hay algunas hermanas Que están solteras Usted no se imagina Cuántos pastores Están con 5 años Con 10 años Con 15 años Solteros Esperando para la judía Yo hoy tuve la oportunidad De escuchar Dos hermanas Que están solteras Yo sé que hay muchas mujeres Más que están solteras Usted piensa que Dios Quiere que estén solteras No La bendición está muy cerca Muy cerca Muy cerca Más cerca Más cerca De lo que usted Se imagina Pero usted siga así Presentando su vida Su cuerpo Su alma Su espíritu Para Dios Guardándose usted Santificándose Consagrándose Porque el día del matrimonio Usted se va a casar Con Jesús Porque es Él Que le ha dado Aquel varón Gloria a Dios Todos tenemos que guardar Cuidar nuestras vidas Santificarnos para Dios Porque eso es lo que Dios Quiere Dios claro Que quiere bendecir El matrimonio Dios claro Que quiere bendecir ¿Me entiende? Cualquier hermanita Que está soltera Pero Dios dice Espera Sigue obediente Santificándose para mí Amén Entonces Este es el momento Cuando nosotros celebramos La Santa Cena Es un momento De acto evaluarnos Y ver cómo estamos Delante de Dios Si estamos bien Gracias Padre Porque usted nos Nos ayuda Nos fortalece Y si reconoce usted Que algo ha fallado Pídele perdón a Dios No es necesario Que usted venga Donde mí No es necesario Es ahí Entre usted y Dios O si ya que estamos En este lugar Y de pronto Usted quiere acercarse A su hermana Y sacar eso Que estaba en su corazón Desde niña O desde niño A lo mejor Usted guarda La tristeza Esa es la oportunidad Que sea libre Porque ¿De qué sirve usted Lamentarse por algo Que pasó hace años? Porque es el diablo Que sabe Que tú se tienes herida Y él se encarga De poner limón Más Jesús Quiere sanar la herida Quiere cicatrizar la herida ¿Me entienden hermanos y hermanos? Entonces Cada vez que celebramos La Santa Cena Es una oportunidad Amén De recibir el cuerpo La sangre de Cristo Para limpiar Todo nuestro Todo nuestro cuerpo Alma Y espíritu Para recibir la Santa Cena De ser Amén Una restauración Vamos a seguirnos Con la palabra Dice así En el versículo 23 Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad y coméd Esto en mí Esto es mi Cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Miren una cosa Aunque nosotros De pronto No Pero todas las veces No necesariamente Que tiene que ser Cada 15 días O los primeros domingos Del mes Porque hasta en su casa Y esto también Vamos a poner Por obra Porque hasta en su casa Usted lo puede compartir Con su familia Amén Hasta en su casa Usted lo puede compartir Amén Hacer algo Una ceremonia especial Para con Dios Porque yo le digo Porque yo le digo una cosa Escuché una prédica De un pastor No sé No sé cuál pastor era Pero él decía Que cuando él se siente enfermo Él toma la santa cena Lo que la santa cena Es la sangre de Cristo Imagínense si la sangre de Cristo Por afuera Hace tantos milagros No se diga por adentro De nuestro cuerpo Amén No se diga por adentro De nuestro cuerpo Cuando el pastor dijo eso Yo verdad Nunca había Había interpretado La palabra de esa manera Pero aquel pastor Guiado por Dios Tenía la razón Vamos a seguir entonces Señor Jesús dijo Haced esto en memoria de mí Asimismo también tomó la copa Después de haber Haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto De mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebéis En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciás Hasta que Él venga Aleluya Antes de compartir El cuerpo y la sangre De Jesús Vamos a orar Amén Y acto Evalúese usted Porque escucha una cosa La salvación es personal Olvídese de su padre De su madre De sus hijos De su esposo De su esposa A partir de hoy Usted mira a Jesús Usted viva para Jesús Usted limpia su corazón Porque Para ¿Qué podemos decir nosotros Al decir esto? No suena tan bonito Y hasta a veces Yo lo he dicho Y he escuchado en personas decir Es que mi carácter es así Y yo soy así No Cuando la persona Recibe a Cristo Es otra persona Yo no era El hombre valiente Que soy ahora Gracias a Dios Yo me sentí contento De compartir ayer Lo que compartí Eso Dios puso en mí Yo no era El hombre valiente Que soy ahora No era El hombre sábio Que soy ahora No Antes no tenía La facilidad de palabra Que tengo ahora Más en Cristo Jesús Dios me da la oportunidad De ser un hombre nuevo Amén 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 Usted es quien le permite A Dios Padre Como el barro En las manos Del alfarero Yo quiero ser Una nueva mujer En Cristo Amén Si antes gritaba Señalaba Juzgaba Si antes era así Hoy quiero ser Una persona diferente En Cristo Jesús Si yo antes Hombre Era así 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 Era mentiroso Era mujeriego Era Era un hombre pecador Ya no quiero vivir así Amén Porque ¿A dónde llegamos Con el pecado? ¿A dónde llegamos En el pleito? ¿A dónde llegamos? Nosotros mismos No estamos haciendo daño ¿Será que Dios Quiere eso para nosotros? No Dios quiere que seamos felices Que disfrutemos Amén Ahí me costó Esa es la cuarta vez Y Dios me ha dado Tres oportunidades Esta cuarta De disfrutar Y como nunca He aprovechado Este tiempo con ustedes Yo sé que El próximo viaje Va a ser mejor Amén Pero me ha tocado Aprender Nunca es tarde Para por Dios Amén Y usted mismo Se tiene que darse La oportunidad Dese la oportunidad Sea sincero con Dios Amén Amén Busque a Dios Porque El mundo Es solamente Pasajero Son unos minutos Son unas horas Pero lo que es de Dios Permanece para siempre Amén Aleluya Y Jesús dijo Buscar el reino De los cielos Amén Su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Busque la santidad Busque la presencia De Dios Busque el Espíritu Santo Y lo demás Y lo demás Va a venir por añadidura Amén Entonces vamos Vamos a orar Amén Yo voy a ver en general Que si usted A lo mejor el enemigo Le ha estado acusando Por algo que usted hizo En el pasado Cuando usted fue niña Cuando usted fue niño Cuando en la adolescencia Usted cometió un error Y el enemigo Le juzga Y le juzga Y le juzga Y le machaca Y le machaca Y le machaca Cada vez que usted se acuerda De eso Su corazón se llena De tristeza No más Hasta hoy Quedó la tristeza Hasta hoy No más tristeza No más angustia No más Usted como madre Hizo algo a sus hijos En el pasado Los dejó Los abandonó Ya eso quedó en el pasado Ahora tiene la oportunidad Con el amor de Dios Amén Llegar a sus hijos Llegar a sus pequeñitos Llegar a sus familiares Amén Vamos a orar Padre eterno Mi Dios amado En el nombre de Jesús Yo presento cada corazón De cada hermano Cada hermana Señor mi Dios Padre celestial Muchas veces el enemigo Aprovecha La falla La falta Que esta persona Tuve en el pasado Para juzgar Para condenar Para señalar Pero a partir de hoy Padre celestial Nos limpiamos nosotros De la sangre de Cristo Nos limpiamos Dios mío Señor mi Dios amado Con la sangre Del Cordero Santo de Dios Nos limpiamos Padre celestial Nos limpiamos Señor mi Dios Nosotros creemos En su palabra Padre Nosotros creemos Dios mío En todo lo que está escrito En su palabra Señor mi Dios amado Porque en Levítico 17.11 Dice Porque la vida De la carne En la sangre Está Dios le he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre La expiación De la persona Señor mi Dios En el nombre De Jesucristo Padre celestial Su palabra Su palabra dice en Hebreos Capítulo 9 Versículo 12 Y no por la sangre Y no por la sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Habiendo tenido Eterna redención Porque si la sangre De los toros Y los machos cabríos Y la ceniza De los becerros A los inmundos Santifica para la Purificación de la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras Conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Señor limpien Todo pensamiento De derrotas Todo pensamiento De pecado Señor Porque cuando venimos A Cristo Aún los pensamientos Pecaminosos Quedan en el pasado Quedan sepultados Aún Señor mi Dios Amado Las palabras Veas Que de pronto Seguimos diciendo Cuando venimos a Cristo No hablamos Vamos a compartir La Santa Cena Y seguimos pidiéndole Padre Celestial Su ayuda De su favor Seguimos pidiéndole Padre Celestial Señor mi Dios Amado Que sea usted Obrando con poder Padre Celestial Señor mi Dios Limpie los corazones De las personas Padre Señor mi Dios Su palabra dice Pero si entramos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesús Su hijo Nos limpia De todo pecado Señor mi Dios Al tomar la sangre Sé que vamos A limpiarlo De todo pecado Señor mi Dios Sé que vamos A limpiarlo De todo pecado Que ha estado Ocasionando Enfermedad De todo pecado De todo pecado De todo pecado